Muy buenos días con todos. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, se complace en saludar a todos y cada uno de ustedes que han tenido el interés de inscribirse en este primer importante foro académico, el futuro del turismo en las universidades. Y decimos primer foro porque hemos coincidido en el Consejo Directivo de Canatur y el Consejo Ejecutivo de Canatur en que la mejor forma de conmemorar los 50 años bodas de oro de la Cámara Nacional de Turismo era precisamente con el inicio de un ciclo de foros magistrales. Y no es coincidencia de que estemos empezando por el foro académico. En turismo somos personas atendiendo a personas. El recurso humano es clave, determinante, más que valioso. Y por ello, este foro académico, el futuro del turismo en las universidades, reúne el día de hoy al presidente de Canatur, el doctor Carlos Canales Sanchorena, y a prestigiosos profesionales que tienen la importante misión de liderar las facultades y de las carreras de turismo y hotelería. Nos acompañan Inés Ruiz Alvarado, decana de la carrera de turismo, sostenible y hotelería de la Universidad Científica del Sur. Luis Fernando Terry Toledo, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad de Le Cordon Bleu. Y Anina Robinson Díaz, directora general de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Ernesto Piero Bassetti de Los Santos, coordenador académico de la Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Privada Norbert Wiener. Carlos Villena Lescano, director de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma. Y Sandra Subieta Zamudio, directora académica de la Facultad de Administración, Hotelera, Turismo y Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola. Vamos a tener en este ágil e importante foro dos bloques. Un primer bloque donde cada panelista, cada expositor va a tener cinco minutos para abordar dos temas ya fijados y posteriormente un segundo bloque con un solo tema y luego daremos al inicio la ronda de preguntas. Sin más que decir, dejo en uso de la palabra al doctor Carlos Canales Sanchorena, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Adelante, doctor Canales. Gracias Eduardo. Un saludo a todos los directores de las escuelas de turismo que nos acompañan. Para nosotros es un honor y un placer contar con su participación, conocer sus puntos de vista y especialmente compartir con nuestros asociados cuáles son las posiciones que hoy día manejan las universidades ante un mundo tan cambiante con el tema de la pandemia en la cual estamos viviendo. Quiero hacer un preámbulo muy pequeño de un minuto en el cual decirles que lamentablemente a la fecha hemos perdido más de un millón de empleos dentro del sector y seguimos con una tendencia a seguir lamentablemente perdiendo colaboradores ante la crisis del turismo receptivo y del turismo interno en el cual no solamente ha sido golpeado nuestro país sino el mundo y para eso tenemos que ser muy creativos, muy innovadores. tenemos que tratar de desarrollar una serie de competencias y una serie de habilidades que puedan distinguir a nuestros egresados dentro de la vida profesional en hombres exitosos, emprendedores que nos ayuden a transformar el país aportando innovación y tecnología el que hacer permanente de cada uno de ellos. Y estar en las universidades el futuro de la formación justamente en darles la ruta y la orientación adecuada. ¿Cómo quisiéramos en muchas de las direcciones regionales de comercio exterior y turismo del país tener profesionales egresados de sus universidades? ¿Cuánto quisiéramos que existieran personal con conocimiento académico, práctico y privado de los conocimientos que han enriquecido durante su vida estudiantil para luego haberla puesto en la práctica? Y de esa forma generar en cada región, en cada destino, planes de desarrollo turístico en forma armoniosa y sostenible. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros estudiantes cuando salgan también se conviertan en emprendedores? Utilicen herramientas que hoy día existen y que muchas veces no utilizamos como Turismo Emprende, que financia proyectos interesantes como Innovate o como Crecer, que son herramientas que están dispuestas en el mercado aquellos que tengan intentud de ser autoempleadores, de tener iniciativas de emprendimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Eso es lo que buscamos con este foro académico, tratar de generar conciencia en los estudiantes, en los profesionales, en los que ya están en el mercado trabajando y que muchos de ellos hoy día están pasando una situación complicada. Resiliencia. Eso es lo que les pedimos. Somos luchadores y vamos a seguir adelante. En este foro académico, el futuro de las universidades, hemos planteado, la siguiente lámina, Hilda, hemos planteado justamente estudiar de alguna forma algunas estadísticas que son importantes para el sector. Se calcula que anualmente han habido más de 7.000 postulantes para las carreras de turismo, ¿no? 65% son mujeres, un 34% son hombres, cifras de SUNEDU. Pero a lo largo de estos dos años, y por qué no decir el año 2020, podríamos señalar, sin temor a equivocarnos, que de los 7.300 postulantes que hubieron en el año 2017, es muy posible que no hayan sido más de 2.500 postulantes el año 2020. La siguiente. No solamente ha sido el aspecto económico, sino que a veces el desaliento por una carrera que sabe que va a estar en crisis los próximos cuatro años hace que el postulante cambie o varíe en su visión profesional y prefiera una carrera distinta a la que de repente era su sueño y su vocación. De estas 7.000 estudiantes en el año 2017, solamente el 25% terminaron como egresados. Eso quiere decir que de aproximadamente 7.000 y tantos estudiantes, 1.800 egresaron el año 2017. Siempre en la misma proporción prácticamente, femenino 62%, masculino casi un 38%. El año 2020 ha sido un año difícil, y ustedes podrán contarnos a través de sus experiencias a los directores de las escuelas de turismo, justamente si esto se ha venido dando en el mismo nivel o ha habido un nivel de deserción importante por la situación económica actual. La siguiente, por favor. El grado de instrucción, justamente de aquellos que postulan a estas carreras, se concentra siempre en un tema de una paridad, en muchos de los casos, cuando van al tema universitario, de una paridad entre hombres y mujeres. Si bien es cierto, las cifras de alguna forma reflejan que a través de estudios superiores universitarios hay un pequeño porcentaje adicional en hombres del 18.5 contra el 15.8, esto de alguna forma en lo que son educación superior no universitaria, podríamos decir institutos, es mayor el de mujeres en 15.4 contra 14.8 de los hombres. Pero estamos hablando de 20 millones de personas que se educan en el país. La siguiente. Hay 50 facultades a nivel nacional que enseñan turismo con variantes, ya sea turismo puro, turismo y hotelería, turismo, hotelería y gastronomía, también turismo, administración hotelera y ecoturismo, otras que integran los cuatro rubros, hotelería, turismo, ecoturismo y gastronomía, gestión en hotelería y turismo, administración en turismo, negocios internacionales y turismo, ingeniería en ecoturismo, turismo, hotelería y gastronomía, turismo sostenible, turismo sostenible y hotelería, como vemos, turismo y negocios, turismo y patrimonio cultural, turismo y hotelería. 50 facultades a nivel nacional o 50 escuelas que presentan y cubren la oferta turística en todo el país. La siguiente. Y para finalizar, de 24 millones, casi 25 millones de personas que están en capacidad y edad para poder trabajar, de la población económicamente activa solamente hay un 45%, es decir, 12 millones de personas, de los cuales hay un millón de personas que están desocupados y hay 10 millones compuestos ocupados. Sin embargo, de esos 10 millones solamente hay un millón 800 mil, o sea, el 16% con el empleo adecuado. A veces estamos sobrecalificados para poder estar en un empleo, como es el caso de 8 millones y medio de personas que han estudiado una profesión, una carrera y están subempleados y solamente hay un 16% que está desarrollando la carrera conforme a lo que ha estudiado. Pero también hay una población económicamente no activa de casi 13 millones de personas que muchas veces están en el ámbito de la informalidad. Esto nos lleva a tener estas cifras que son muy importantes. De la población económicamente activa de 11 millones de personas, podemos señalar que en la actividad turística, directa e indirectamente, captamos el 12% de esos 11 millones. Estamos hablando de casi 1.4 millones de personas que trabajan en la actividad turística en todo el clúster. Agencias de viaje con todas sus modalidades, hoteles con toda la variedad de categorías y de establecimientos, restaurantes con toda la variedad turísticos, no turísticos, desde pequeñas cafeterías a restaurantes 5 estrellas, la oferta de entretenimiento que es la oferta de casinos, tragamoneas, discotecas, bares, etc. La oferta cultural en lo que son museos, centros de exposiciones, el rubro de ferias y congresos, el rubro de guías, el rubro de empresas de transporte en todas sus modalidades, ferroviarias, aéreas, cruceros, transporte turístico, etc. Todo este universo nos da 1.400.000 personas que están trabajando en el turismo en forma, digamos, formal u oficial. Pero existen 2 millones de personas que posiblemente estén en ese rubro de población económicamente no activa, de 13 millones de personas, que representa más del 54% de la población que está en capacidad y edad de trabajar, que están en el sector turismo. Entonces, si hablamos del rubro turístico, hablamos de aproximadamente 3 millones y medio de trabajadores, 3 millones y medio de personas que están en forma informal o formal, que hay autoempleo y todas las modalidades que existen en el trabajo. Por lo tanto, es una industria muy importante, no solamente que es una industria de la paz, no contaminante porque no tiene chimeneas, sino porque genera empleo a nivel nacional en las zonas más inclusivas de nuestro país, en los pequeños centros poblados, en zonas rurales, en zonas agrestes. Ahí se encuentra el trabajador de la actividad turística. Y eso es muy valioso para el desarrollo de nuestro país y especialmente por el fortalecimiento de la identidad nacional. Queridos amigos, con estas cifras que mostramos y que, de alguna forma, en una situación tan compleja como es la actividad turística en este año, todavía con pandemia, no podemos hablar de post pandemia, seguimos en pandemia y posiblemente sigamos dos años más hasta que llegue la vacuna a nuestro país y tengamos al 70% de nuestra población con la vacuna. El no tenerla significa que nuestra industria todavía estará en una situación de vulnerabilidad. La vacuna es la que genera confianza en la población y, por las medidas que toma el gobierno, estamos absolutamente convencidos y que esto no se dará hasta el año 2022, posiblemente inicios del 2023. Sí, también tenemos que decir que la tendencia del consumidor, al haber cambiado ante esta nueva normalidad, implicará nuevos retos donde la sostenibilidad, la tecnología y la innovación son las herramientas que ayudarán a diferenciar un destino del otro. Y es ahí donde tenemos que tener a los profesionales en el puesto de trabajo para poder desarrollar sus actividades de la mejor forma. El Perú tiene una característica, siempre ha otorgado al mundo, porque muchos de nuestros trabajadores, de nuestros estudiantes, de nuestros egresados y profesionales, se encuentran trabajando en el mundo, en cadenas hoteleras, en cruceros, en turoperación en distintas partes, en aerolíneas, qué sé yo, en todo el clúster turístico. ¿Por qué? Porque tienen vocación de servicio, tienen capacidades y competencias muy adecuadas para el desarrollo de la actividad y eso es lo que caracteriza a los peruanos. Sin más, quiero dejarle a Eduardo, para que continúe el conversatorio, pedirles mil disculpas. Tenemos que entrar a una reunión en la cual hemos sido convocados de emergencia para poder ver el tema financiero, económico de nuestra actividad y responder con algunas alternativas y soluciones que estamos pidiendo al Poder Ejecutivo para evitar que con estas últimas medidas sanitarias el sector turístico termine de colapsar. Quiero agradecerles a todos ustedes, directores de las escuelas universitarias que nos acompañan, por haberse dado tiempo de transmitir sus conocimientos, de compartir y siempre decirles que ustedes son nuestros aliados en la investigación, en la consulta, en la encuesta, en la opinión. Muchísimas gracias y un gran saludo. Gracias, Eduardo, por continuar. Gracias, Carlos Canales Sanchorena, presidente de Canatur. Dando inicio al programa, iniciamos con Inés Ruiz Alvarado, decana Carrera de Turismo Sostenible y Hotelería, Universidad Científica del Sur. Adelante, Inés, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Agradezco a Canatur por la invitación. Me alegra muchísimo poder encontrar un espacio donde debatir estas preocupaciones de parte de la Academia Asia, los jóvenes estudiantes en turismo. Pienso y estoy convencida que es fundamental para poder recuperarnos que estos esfuerzos se realicen de manera activa en el espacio académico porque son ellos los jóvenes, los estudiantes, los nuevos especialistas en turismo en nuestro país. Voy a tratar de ser breve, tengo cinco minutos, pero por favor me cortan si es que me paso un poco. Durante estos meses, los jóvenes son los que han demostrado tener, hemos visto el año pasado, una preocupación latente por el futuro de nuestro país, por el futuro político, pero sobre todo también por el futuro de educación. La incertidumbre que viven actualmente nuestros jóvenes es tremenda y somos nosotros los responsables de encaminar o de mostrar los caminos hacia donde logren encaminarse los estudiantes, los jóvenes que se van a dedicar al turismo. No es una sorpresa que uno de los ámbitos donde más afecta la pandemia, como bien lo ha dicho Carlos, es en el sector educación. Según el INEI, en el 2020, más de 70.000 jóvenes entre 14 y 24 años quedaron desempleados y hoy solo el 10% de esos jóvenes tiene un empleo. Los estudiantes en turismo o que han estudiado turismo, los egresados, son uno de los más afectados, por supuesto, debido a esta crisis que actualmente sufre el sector en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos que se están realizando por la recuperación, de alguna manera. Nuestros jóvenes, que son los futuros especialistas en turismo, son jóvenes, hemos dicho, comprometidos con su país, son jóvenes que se adaptan constantemente a los cambios, y esta justamente es una característica, creo, importantísima de esta nueva generación de Centennials o la generación Z, ¿no es cierto? Según Andrea Rivas, de Emprendimiento UP, el perfil de esta generación de jóvenes se caracteriza porque encuentran soluciones a problemas. Vemos cada vez más jóvenes emprendedores a raíz del confinamiento, son 100% digitales, usan las herramientas digitales como elemento clave de venta de productos, son responsables con la sociedad y el ambiente, es decir, buscan emprendimientos que contribuyan al cambio, buscan dar oportunidades, esto quiere decir que no discriminan por la opción sexual, por el estatus económico o por el aspecto físico. Su objetivo, su objetivo fundamental, es generar empleo. Y por último, y creo que esta es una de las características más importantes, están dispuestos a seguir aprendiendo, es decir, no se conforman. Yo creo que esta característica es esencial, francamente, y es prensadora, pienso, para el futuro de nuestro país, y entonces aquí hay que preguntarnos qué es lo que nos corresponde a nosotros los educadores, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde deben ir dirigidos nuestros esfuerzos para que estos jóvenes no pierdan estas particularidades y hacia dónde debemos alentarnos? Antes de plantear brevemente algunos caminos que podemos dibujar para el acompañamiento y las necesidades de nuestros estudiantes y egresados, creo que debemos reflexionar sobre los cambios estructurales del turismo a partir del confinamiento, y que tiene que ver con el esfuerzo que debemos sostener ante el cambio climático y la recuperación de lo sostenible. Eventualmente, yo estoy convencida que nos vamos a recuperar de la pandemia, pero no podemos ignorar el cambio climático, por lo tanto, si pensamos en opciones en el ámbito laboral para nuestros jóvenes, pensemos también en función a trabajos que sean más justos y que respeten el medio ambiente. En conversaciones con empresas privadas y organizaciones que trabajan en el sector sobre la demanda laboral durante esta pandemia, y si bien, como ustedes saben, ha disminuido notoriamente, sin embargo, sigue habiendo una necesidad por especialistas en turismo, pero en rubros muy específicos, y para cubrir necesidades que tienen que ver, por supuesto, con la recuperación y adaptación a nuevos protocolos. Entonces, ¿qué especialistas se necesitan durante esta crisis, y qué especialistas se necesitarán una vez que termine la pandemia? ¿Estamos formando a estos jóvenes en función a estas nuevas necesidades del sector? Yo creo que esto es fundamental para preguntarnos hacia dónde están yendo nuestras carreras. Definitivamente debemos de pensar en un cambio integral, no solo desde la academia, sino desde el Estado, porque ese es el cambio que van a demandar, además, los nuevos turistas hacia el sector. Desde la academia debemos estar preparados para los nuevos y probablemente permanentes cambios en el turismo recreacional, estoy hablando del turismo cultural, el histórico, el ético, el turismo de naturaleza, el turismo rural, todos ellos afectados por la crisis mundial, pero que sin embargo se han adaptado las medidas y protocolos para continuar ocupando un espacio en la economía del país. Por lo tanto, si queremos mantenernos en el sector y desde el ámbito académico, debemos reforzar y mejorar el esquema de modelo turístico construido hasta ahora. Apuntar a un desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente, patrimonio cultural e inmaterial, los espacios de memoria y los vínculos con las sociedades, con sus territorios y con sus ecosistemas. Construir en modelos de negocios y hospitalarios, es decir, estos modelos deben ir conectados con un valor de contribución con el desarrollo del lugar, establecer redes para trabajar con las comunidades en la mayoría de los casos vulnerables. Este modelo que estamos construyendo en la carrera de turismo sostenible y hotelería de la Universidad Científica del Sur está alineado a persistir bajo una visión que integre salud, educación, cultura y economía. Creemos que una reactivación es posible desde la academia, pero debemos cambiar la forma en la que actualmente está concebida la gestión turística. Trabajar sobre las alternativas productivas sostenibles y el impacto ambiental y cultural de la actividad turística y es el nuevo, yo creo, reto para los futuros profesionales del sector turístico. Si asumimos que la sostenibilidad es el nuevo orden y que los nuevos consumidores de turismo traerán nuevas tendencias, quiere decir que las empresas deben adaptarse y cumplir con estas nuevas prácticas hacia un desarrollo sostenible que tiene que ver con la innovación digital, algo fundamental para el desarrollo del turismo y el cambio en esta gestión que vengo comentando. La pandemia ha evidenciado grandes carencias, por supuesto. Las realidades son diversas, son distintas. La diversidad multicultural en nuestro país creo que nos reta a pensar siempre en modelos distintos, pero también a preguntarnos si antes o ahora hemos producido modelos de exclusión. Creo que esta pregunta también es fundamental. Y entonces toca a los jóvenes innovar desde sus propias realidades. Pero si bien una de las cualidades de esta nueva generación, como le dije al inicio, es su capacidad de crear nuevos emprendimientos, yo creo que aquí debemos de ser muy cuidadosos con el concepto de emprendedor y que de algún modo está de moda, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente remite un concepto de calidad. Cuando hablamos de calidad en la educación, me refiero a no tener, o mejor dicho, a no entender que una institución educativa ha cumplido su función porque ha formado nuevos emprendedores únicamente, sino que ha formado a personas que se esfuerzan por aportar al cambio a través de las diferentes herramientas que la carrera le ha proporcionado, pero también y sobre todo a través de la investigación, a través de la innovación, a través del pensamiento crítico. Disculpa la interrupción, Inés. Sí. Muy amable y claro tu mensaje que está haciendo el tema de la innovación. Damos ahora el pase a nuestro colega Luis Fernando Terri Toledo, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad de Lecordomble. Adelante, Luis Fernando, por favor. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Y se comparte pantalla también, ¿verdad? Bien. Bueno, muchísimas gracias a Canatur por la invitación y qué bueno tener estos espacios de conocimiento, interacción con cada uno de mis colegas. Bienvenidos a estos espacios siempre para poder intercambiar opiniones y ver cómo se desarrolla la industria turística desde el alma materno, desde la célula madre del profesional de turismo. Algunos datos generales. ¿Me confirmas, Eduardo, si es que se ve pantalla? Está en pantalla compartida. Adelante, Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Bueno, básicamente, si analizamos las cifras de la Organización Mundial de Turismo de enero a septiembre del año pasado, los nueve primeros meses, ya a nivel global, los arribos de turistas internacionales a nivel mundial caían en 70%. De hecho, esta es la última cifra que tiene el organismo consolidada. Y alrededor del resto de continentes, la cifra va más o menos entre 65% y 75%, dando un promedio del 70% en caída de vuelos. Y esto es el impacto directo de la crisis sanitaria. Acá vemos la curva de reservas, por ejemplo, de bookings. Si se dan cuenta, al lado izquierdo, parte en 0%. ¿Por qué parte en 0% y después esto es negativo? Porque, claro, después de las órdenes de inamovilidad a nivel internacional, pues todas las reservas se fueron cancelando. Toda esta curva es negativa. Es más, si se dan cuenta, supera el 100%. Es decir, existieron personas que reservaron más de una vez y cancelaron más de una vez. Entonces, las cancelaciones, las ausencias de vuelos, de llegadas, generaron este impacto en el sector turismo en el Perú. Esta es información publicada en Minsetur. Y podemos ver, por ejemplo, en el tema de turistas receptivos y llegadas de turistas internacionales, pues pasamos de 4.300.000 turistas al 2019 a 900.000 entradas de nuevos turistas en 2020. Es una caída grandísima, una caída de casi el 80% de llegada de turistas. El ingreso de divisas cayó en la misma proporción de 4.700.000 millones de divisas generadas directamente por turismo receptivo en turistas internacionales a 977 millones. Estas caídas superiores al 80% definitivamente impactaron. Lo mismo con el turismo interno y el impacto económico. Ya lo comentaba, ¿no? El empleo directo, ojo, el empleo directo del sector turismo está en 1.460.000 según fuente oficial de Minsetur y el empleo directo, ojo, directo, es en 720.000. Esto genera un impacto absolutamente negativo. Y pasamos del generador de divisas del PBI del puesto 3 al puesto 6. Básicamente demostrado por la contracción en la industria de agencias de viajes, lo ven por aquí, en el círculo naranja con menos 73%, haciendo una variación anual del 2020 versus el 2019. Es decir, la producción, las ventas, ¿no? De las agencias de viajes todo el 2020 se encontrajeron en 73%. Lo mismo en la industria de los alojamientos, de los hospedajes, de los hoteles en 76%. La crisis del COVID ha generado una contracción gigante, ¿no? Y en este cuadro, terrible, pero así es como se ve la contabilidad nacional, vemos, pues, que estos son ingresos tributarios de la SUNAT. Lo más fácil es leer que la recaudación de impuestos de la SUNAT ha caído en 48.1% en el sector turismo, que es la circunferencia naranja que vemos aquí a la derecha. El sector de turismo y hotelería ha generado menos 48% de recaudación en el año 2020. Sin embargo, el total de caída de la recaudación de ingresos tributarios es 16%. Es decir, hay industrias que han caído mucho menos que la de sector turismo. Somos intensivos en atención, en horas hombre, en personas, en contactos, en sonrisas y en experiencias. ¿Cómo afecta este contexto de pandemia sobre la empleabilidad de los egresados, ya muy bien comentaron que han habido impactos por ejemplo en nuestros egresados ya bachilleros o licenciados han aplicado programas de vacaciones adelantadas, suspensión perfecta, algunos recortes de personal. Se han evidenciado menores ofertas de empleo, por ejemplo, en el caso de nuestra institución si en el año 2019 barra en azul teníamos un 100% de ofertas de empleo, las ofertas de empleo en el sector turismo pues ahora recibimos casi casi la mitad de las ofertas de empleo, yo no sé si a mis colegas les pase algo similar hablando del año 2020 claramente. Las ofertas de práctica no han disminuido en gran medida, sí hay un impacto directo en las ofertas de empleo en las bolsas de trabajo y en las oficinas de empleabilidad, sin embargo las ofertas de práctica han caído poco, acá hemos atenuado bastante con un trabajo personal que también forma parte de nuestra razón de ser como universidad preocuparnos por la empleabilidad por el trabajo práctico de nuestros estudiantes. Bueno, y las prácticas efectivas a los alumnos se han caído, miren, acá hay un dato bien interesante que pasa en nosotros, ¿no? Las ofertas de práctica básicamente no han caído, pero lo que se han caído son las prácticas ejecutadas en salud. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Prácticas porque necesitan practicantes pero realmente no se están ejecutando, ¿no? Hay cierto freno al momento de contratar practicantes a pesar de que existan las ofertas. Este dato me pareció muy interesante, es un dato interno. Siempre con presentaje. Y respondiendo a la pregunta, En el contexto global consideraría que se necesita una reforma en la currícula. Me gusta la palabra reforma porque no es igual a cambio. Tanto en el diccionario de la Real Academia Española como en términos legales, reforma no es cambio, reforma es una mejora. Me encantó la palabra porque sí, no hay que rehacer, hay que reformar. Como bien decía mi colega Inés Ruiz, hay que generar vínculos que respeten los ecosistemas naturales. Hay que integrar a toda la cadena. Y esto es algo en lo que tenemos un poco de experiencia en la Universidad de Cordon Bleu. En gastronomía es parte del éxito de la industria gastronómica. Hemos integrado y hemos generado programas muy buenos para integrar al productor, al productor racional, al productor local, con el minorista o con el restaurante o con la cadena de hoteles. Esto que genera una mejor calidad de vida y eso es lo que queremos. Como bien decía Inés, también le replico las palabras. Desde nuestra experiencia no solamente tenemos que generar emprendedores per se, tenemos que generar mejores personas y que también transformen las industrias. No solamente emprendiendo, hay una diferencia clave entre emprendimiento e innovación. En innovación estamos hablando de largo plazo, ese emprendimiento funcionó. Y generando nuevos modelos de negocio. Hablando de turismo verde y empresas B, es el momento. Es el momento, en esta segunda viñeta va muy relacionado con lo que se comentó anteriormente. Un turismo responsable, un turismo que integre cadenas productivas, un turismo que desarrolle no solamente sus propias pasos de ocupación, sus propios chiques promedios, sino que también desarrolle comunidades locales. También se cree, me parece, en mi humilde opinión, ya tenemos que empezar a hablar de Smart Cities, Smart Destinos Turísticos Inteligentes y cómo involucramos a la tecnología a esta oferta gastronómica, oferta turística. De hecho, la pandemia nos ha acudido a todos y es momento de pensar en estas innovaciones o mejoras dentro de nuestras mallas curriculares, temas de diversificación productiva o inversión inmobiliaria hotelera o inversión inmobiliaria, ¿no? Cómo complementar la inversión en mi negocio hotelero con una inversión de tipo inmobiliario, ¿no? Hay un caso de éxito muy importante, los fondos mutuos Fibra Prime. No sé qué tanto se hable de esto en cursos de finanzas aplicados al turismo, pero me parece muy interesante empezarnos a involucrar con el tema inmobiliario con la industria inmobiliaria para complementar nuestros conocimientos en hotelería y turismo, me parece importante. Y bueno, entiendo que el tiempo es valioso, así que les agradezco por la participación. Soy Luis Fernando Terry, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad de Cuarto Humberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis Fernando, muy amable. Pasamos ahora con Yanina Robinson Díaz, directora general de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Adelante Yanina, por favor. Muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Canatur por esta invitación. Aplaudo realmente que estemos sentados en una mesa redonda el día de hoy para poder discutir temas que a todos nos preocupan, ¿no? Son temas que si bien han salido muchas veces antes, el tema de la empleabilidad, siempre ha sido un tema latente, inclusive antes de pandemia. Muy bien, lo dijo Carlos en algún momento en su exposición, tenemos muchas veces profesionales sobrecalificados para las posiciones que realizan dentro del sector y eso es un tema que nos ha preocupado siempre, ¿no? El por qué nuestro sector de cierta manera quiere el mejor profesional para probablemente contestar el teléfono, como lo dijo él mismo, ¿no? Que está bien, es vocación de servicio, sabemos que aprendemos haciendo las cosas, digamos, involucrándonos en el día a día, haciendo las cosas y aprendiendo desde abajo, pero por qué de repente después de estudiar muchos tres años a nivel técnico, otros cinco años, sentimos que tenemos, los chicos tienen las competencias necesarias para asumir mayores responsabilidades y muchas veces el sector no les ha dado estas oportunidades. ¿Qué decir ahora, no? En una situación mundial sumamente complicada, sabemos todos por lo que estamos atravesando, nuestro sector se ve realmente bastante impactado, tenemos muchas empresas en etapa de sobrevivencia, tratando inclusive de mantener a su capital humano, ¿no? Al mínimo, muchos sabemos en suspensión perfecta, y entonces quienes probablemente se ven más afectados directamente en estos momentos efectivamente son los recientemente egresados, ¿no? Aquellos que acaban de egresar y que ven un futuro tal vez un poco alentador. Yo aquí quisiera poner un poquito mi cuota de optimismo, ¿no? Carlos también mencionó en su discurso y dijo que el turismo efectivamente va a tardar aproximadamente cuatro años en recuperarse. Sí, es probable y que así lo indican las estadísticas. Dependemos efectivamente de una vacuna para poder insertarnos otra vez en este tema del turismo inclusive mundial porque probablemente no vamos a recibir muchos turistas si nuestra población no está aún vacunada y ofrecemos ciertas garantías. Sin embargo, el turismo va a empezar a levantar de a pocos. No podemos esperar o decir que va a tardar cuatro años. ¿Vamos a tardar cuatro años? Sí, en llegar a las cifras que estábamos acostumbrados. Pero el turismo lo queremos ejecutar todos. Todos estamos de cierta manera bastante vulnerables a la situación que vivimos y buscamos escapes en el día a día. ¿Quién quizás y lo podemos ver directamente relacionado en estos últimos meses de mes de noviembre, diciembre, a nivel simplemente a nivel nacional? La gente ha buscado destinos muy cercanos que ofrecieran garantías, que pudieran desplazarse en vehículos, etcétera. Entonces, el turismo va a empezar a levantar y vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a buscar estos escapes en el más corto plazo, obviamente, con las garantías viables. Entonces, yo quisiera decirle esto, primeramente, a los que están estudiando turismo y a los que están recién egresados. No se desalienten, no se desalienten porque si bien las cosas no pintan tan bonitas, esto va a tener un fin y vamos a empezar a ver la luz ojalá más pronto de lo que pensamos. Eso por un lado. Quería decir, Inés ha tenido una presentación realmente excelente y comparto con ella muchas de las ideas que ha compartido. Por ejemplo, el perfil de los jóvenes, totalmente de acuerdo. Entonces, no quiero nuevamente ahondar en ello, comparto también con Inés este nuevo esquema de turismo. Y aquí es donde tenemos que nosotros obtenemos un rol fundamental como instituciones educadoras. Definitivamente viene un turismo distinto. No va a ser el turismo que estábamos acostumbrados a un turismo probablemente de masas, sino va a ser un turismo mucho más de unidad, de espacios más controlados, de vivencias más cercanas. Y por lo tanto, tenemos que preparar y seguir preparando como lo venimos haciendo a nuestros futuros profesionales en el rubro. Yo creo que parte importante y cuando uno conversa con los empleadores, a pesar que creo que esto viene en la última parte, los empleadores en todo aspecto demandan personas con lo que conocemos como soft skills. Y esto es algo que nos hemos venido trabajando en los últimos tiempos creo que lo más importante es preparar a los jóvenes en esta capacidad de resolución, de riesgo, de afrontar responsabilidades asumiendo nuevos riesgos, de innovarse, de reinventarse. La resiliencia juega un papel sumamente importante. ¿No? Otra cosa importante es nosotros no solo podemos dedicarnos y creo que ninguno de nosotros lo viene haciendo en formar profesionales netamente técnicos para el campo, sino en desarrollar habilidades que nos permitan enfrentar, como yo dije, estos nuevos retos. Ninguno de nosotros sabía lo que íbamos a vivir y los tiempos difíciles en los que estamos pasando, pero sin embargo hemos demostrado bastante tenacidad. Los jóvenes son y han demostrado en los últimos tiempos que son aquellos que tienen más capacidad para luchar por lo que realmente quieren. Aquí el tema de información competencias es clave. Entonces, no preparamos solamente profesionales sino personas que puedan contribuir, como lo dijo Inés muy bien, al crecimiento de este sector, ¿cierto? Que contribuyan al crecimiento de este sector de una manera sostenible pensando en en el bien común y creo que esto es algo que todavía adolece, no vamos a decir el sector turismo en términos generales, sino adolecemos como sociedad y puedo decirlo particularmente en el Perú. Creo que tenemos que empezar a trabajar con los jóvenes en que nuestras acciones tienen un impacto y este impacto debe ser siempre positivo y de bien común. Estamos muy acostumbrados a trabajar y nuestras acciones están direccionadas de cierta manera probablemente como empresa probablemente a lograr cierta rentabilidad y pensamos en nosotros y probablemente mucho después en nuestros empleados. Aquí tenemos que pensar más en comunidad, en comunidad, que lo que hacemos nosotros contribuya y desarrolle a otros para que de cierta manera todos salgamos airosos en situaciones como estas, que podamos permitirle a los jóvenes seguir encontrando oportunidades laborales y que no pierdan la esperanza en este sector. Hemos visto en los últimos tiempos probablemente en la falta de empleo una posibilidad en los jóvenes recientemente egresados que ha sido esta opción probablemente de titularse como una manera de ganar tiempo. Sin embargo, creo que nuestra lucha debe continuar nosotros como instituciones no solamente durante la pandemia sino posterior en que las oportunidades laborales en nuestro sector también sean cada vez mejores. Que se reconozcan estos conocimientos, habilidades desarrolladas a través de los años dedicados a los estudios para que nuestros jóvenes no solamente durante la época de pandemia y posterior decidan optar por esta industria sino que sea una industria en la que quieran permanecer profesionalmente hablando a lo largo de su vida disculpen profesional. Hemos visto también y un tema de empleabilidad importante aquí es que los jóvenes salen muy entusiastas encuentran un trabajo inicial en nuestro sector muchos emprenden probablemente es un excelente camino donde ven frutos en el mediano plazo pero muchos después de 5 o 6 años se ven limitados por la falta de posibilidades de crecimiento profesional y optan inclusive por optar por otras industrias entonces esto es algo que a nosotros nos viene preocupando desde siempre que tenemos que seguir trabajando y creo que ahora con pandemia es importante pero que no debe parar esta inquietud y esta esta lucha nuestra constante por mejorar las condiciones de empleabilidad también de nuestros futuros profesionales esto es lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy y no quería reiterar nuevamente en la excelente exposición y en los puntos que coincido con Inés y con Luis Fernando y por eso que he tomado un poquito un rumbo algo distinto pero muchísimas gracias por esta participación muchas gracias y a Nina siempre estamos con el tiempo y agradecemos esa precisión damos pase ahora a Piero Bassetti de Los Santos coordinador académico de la Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería de la Universidad Privada Norbert Wiener adelante Piero por favor muchas gracias muy buen día a todos los asistentes a este a este foro voy a tengo el reloj acá para tener los cinco minutos y bienvenida y muchas gracias a Canatur por la invitación en estos 50 años que estoy seguro todos vamos a festejar y a a todos los directores y decanos que se encuentran presentes el día nos conocemos todos así que ya nos hemos saludado pero nuevamente formalmente los saludos del caso este primer bloque aborda dos preguntas muy muy importantes primero como ya sabemos cómo afecta el COVID-19 sobre la empleabilidad de nuestros egresados y la segunda pregunta es que en el contexto actual no si se considera necesaria una reforma curricular bien y ya me han precedido tres decanos directores así que entendemos claramente cuál es la situación efectivamente estamos nuestros egresados han tenido un fuerte golpe vamos a llamarlo así sobre todo los que están en este momento los que han egresado en 22 en 21 porque obviamente no hay ofertas laborales ¿no? este pero también nosotros hemos hecho un estudio de nuestros egresados ¿cuántos de nuestros egresados están en suspensión perfecta o han perdido el trabajo? es una realidad nos ha golpeado las cifras lo están diciendo 1.4 millones de los cuales se calcula que un millón ha perdido el empleo como bien lo dijo Luis Fernando prácticas no hay y va a dar prácticas si todo está cerrado entonces lo que nosotros vimos por conveniente en la universidad fue lógicamente pensar en en dos niveles ¿no? ¿cierto? en el nivel que hacemos ¿no? ante esta situación totalmente ajena a nosotros y la segunda es cómo mantenemos a nuestros estudiantes ¿cierto? hemos tenido muchísimo trabajo co-curricular seminarios conferencias clases espejo con el exterior hemos hecho muchas cosas con la finalidad como decía Yanina y porque estamos somos gente positiva mantener a los chicos en activo en activo a todos en activo y conversando con ellos con franqueza y con sinceridad y diciéndoles estamos pasando un momento duro pero todos tienen todos tenemos sueños ustedes tienen sueños ¿no? y esos sueños se van a lograr pero estamos en una pausa ¿quién podría haber pensado en que íbamos a tener esta situación de pandemia? nadie entonces hemos hecho muchas cosas y coincido totalmente con Yanina los estudiantes están canalizando esas energías para obtener su grado académico su título profesional ¿no? empiezan a empiezan a hacer cosas en este momento de pausa ¿correcto? y van a volver con fuerza lógicamente va a haber una demanda y ellos van a tener que estar listos para poder afrontar esta demanda pero lógicamente eso nos ha llevado también a analizar justamente una reforma curricular que nosotros ya hemos planteado es más este 2021-1 empezamos con nuestro nuevo currículo es de aplicación progresiva obviamente y nuestro perfil profesional tiene cinco cinco aristas bien definidas que van a ser implementadas en el tiempo porque consideramos que el profesional el nuevo profesional o no digamos el nuevo porque los que están estudiando en este momento no es que ya ya estén descartados ¿no? sino que esto es un proceso evolutivo hay que tener una mirada totalmente diferente coincido totalmente con Inés que es mi decana también ¿no? este en la parte de la sostenibilidad es fundamental nosotros hemos visto cinco seis líneas claves los el factor emprendimiento que es fundamental con dos líneas de acción muy bien definidas una en el lado de las finanzas y otra desde el punto de vista del marketing ¿no? este para afianzar y tener un alumno realmente emprendedor en algún momento sería extraordinario la parte de la planificación fundamental ¿no? porque tenemos que planificar el desarrollo del turismo nacional el desarrollo sostenible compromiso con el desarrollo sostenible o sea hoy día nosotros no podemos pensar en absolutamente nada que no tenga desarrollo sostenible y responsabilidad social eso es clave la conservación del patrimonio que es este algo que nosotros respiramos porque nos servimos de él el manejo de los idiomas que es fundamental como ya todos aquí sabemos como bien decía Carlos Villena siempre decía no es un plus es una competencia ¿cierto? y es todos estamos de acuerdo con esto y la investigación que es tremendamente necesaria la investigación ¿por qué tenemos? algunos dirán ¿por qué hay esa amplitud? porque nuestros profesionales son profesionales nosotros formamos profesionales con una amplitud de criterios porque van a atender diversas áreas tenemos que tener el alumno el alumno que tenga las herramientas para poder emprender pero también somos conscientes de que no todos tienen la la actitud o la aptitud para emprender y entonces tienen que tener las las los los conocimientos para poder enfrentarse al mercado ¿no? y tener una una oferta laboral óptima eso es lo que nosotros hacemos y lo hacemos con mucho con mucho cariño y lo hacemos con mucha responsabilidad desde las aulas ¿no? estamos en un proyecto académico hermoso desde hace un par de años ¿no? trabajando día a día mejorando muchas cosas quisiera compartir con con mis con mis colegas ¿no? este que no este estuve yo muy preocupado el semestre 22 todos aquí sabemos de que estoy hablando estoy hablando de nuestras de nuestras matrículas de nuestra población estudiantil el 21 no lo sentimos mucho porque ya los alumnos estaban matriculados cuando cuando vino la este el proceso de de ¿cómo se llama? de cuarentena ¿no? etcétera y yo estuve muy preocupado por el 22 muy pero muy preocupado ¿no? porque las familias están económicamente golpeadas papá no tiene solamente un hijo papá tiene varios hijos y entonces hay un problema ahí que nosotros teníamos que afrontar sin embargo comparto con ustedes que mi deserción no fue extrema estuvimos con 12% de deserción yo honestamente que pensé que iba a ser más entonces es un indicador numérico ¿cierto? numérico ¿de qué? de que nosotros creo que hicimos las cosas bien motivando trabajando con los estudiantes mucho trabajo cocurricular y por el otro lado y por el otro lado también este demuestra de que nuestros estudiantes en general nuestros estudiantes los jóvenes están dispuestos a seguir estudiando y a seguir apostando por lo que están haciendo entonces y ya estoy con un minuto de retraso Eduardo discúlpame estas dos cosas son fundamentales la visión que tenemos nosotros de en este momento los problemas de nuestros jóvenes que los estamos trabajando con un monitoreo constante nosotros mantenemos bueno todas las universidades sabemos que tenemos sistema de seguimiento regresado ¿no? ahora lo estamos usando mucho más ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿cómo vas? ¿qué estoy del otro? ¿no? etcétera lo seguimos lo seguimos y por el otro lado una reforma curricular que bien decía Luis Fernando no es un cambio ¿no? es algunos ajustes que tenemos que hacer al currículo para poder justamente estar a la altura de las necesidades que el mercado necesita que es el tema del segundo bloque así que yo con esto te pulvino mi participación en esta parte muchas gracias gracias a ti Piero la precisión y el tiempo damos pase ahora a Carlos Villena Lescano director de la Escuela Profesional de Turismo Telería y Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma adelante Carlos por favor muchas gracias buenos días con todos especialmente a mis colegas los directores que me acompañan en esta mañana y de la misma manera a la audiencia que nos escucha estoy viendo que hay 153 participantes en esta aula que ya más que aula debe ser un auditorio gigante y a la cámara un abrazo también por su 50 aniversario de la que hoy formamos parte y proponemos algunas ideas respecto de la agenda que nos convoca esta mañana nosotros quisiéramos responder a la pregunta planteada por la cámara sobre el plan curricular sobre los cambios o las reformas que deben tener los planes de estudio nosotros queremos centrarnos en este punto y primero comenzaré diciendo que agrego una una cifra a las a las estadísticas que nos ha presentado el presidente de la cámara diciendo que hasta ayer porque realmente me puse a investigar directamente de sus nédulas estadísticas de matriculados antes de la pandemia los matriculados en quiero que ustedes sepan que tenemos 57 universidades en el Perú que enseñen turismo moteliría y gastronomía en lo que quiere sus variantes 57 universidades yo que tengo cinco décadas acá en el sector turismo me he quedado asombrado y casi anonadado de saber que hay 57 universidades y ahora bien bien dijeron que no se puede administrar lo que no se puede medir cuántos alumnos hay matriculados hasta el 12 de marzo del 2020 22.901 estudiantes en estas 57 escuelas universitarias de las cuales el 67% son mujeres muy bien hasta ahí unos datos claros que todos conocemos ahora y respondiendo a la pregunta entonces que plantea la cámara nosotros hemos hecho una investigación sobre este tema hemos publicado un documento que se lo he alcanzado a la cámara que seguramente ha de difundir a todos ustedes y nosotros hemos entrado a la cosa así hemos consultado sobre las condiciones que hace que un currículum futuro estoy hablando del 2025 y 2030 estoy hablando de esos años que vienen no estoy hablando del hoy estoy hablando de los tiempos que vienen para la nueva promoción que va a ingresar el 2021 a nuestras escuelas según un plan de estudios que deben de tener atendiendo a la ley universitaria vigente que conocemos entonces esta esta investigación se basa en consultas que hemos hecho al Banco Mundial a Naciones Unidas que fija precisamente lo que he escuchado a Piero y a mis antecesores el desarrollo sostenible ineludible en cualquier plan de estudio futuro ineludible específicamente de los objetivos de desarrollo sostenible el 8 el 12 y el 14 a los que están comprometidos los estados más aún las universidades comprometidos hasta el tuétano para desarrollar estos tres objetivos sustantivos ok consultado entonces el Banco Mundial les dije Naciones Unidas la OMT el Consejo Mundial del Turismo consultado también UNESCO y del Perú consultado el Plan Nacional de Productividad y Competitividad del 2030 consultado el CEPLAN consultado el modelo pedagógico de la Universidad Ricardo Palma juntando todo este conjunto nos enrumba a reconstruir la economía del Perú ojo en la reconstrucción de la economía del Perú el sector turismo entonces tiene un papel central por ser uno de los motores de la economía y por eso es que los nuevos perfiles y las nuevas competencias que muy bien subrayó nuestra compañera Yanina las competencias hoy juegan un papel central para reconstruir la economía del Perú y entonces creo yo en nuestro punto de vista no podemos reformar en este país no se puede reformar los reformistas siempre perdieron lo que tenemos que hacer es cambiar los que tienen temor al cambio bueno es otro problema pero nosotros si quisiéramos cambiar desde las bases y reconstruir el turismo en el Perú reconstruir el turismo en el mundo que como ustedes saben ya llegó al colapso final y último entonces no hay que empezar de nuevo y qué cosa es lo que dice la demanda mundial hoy qué cosa es lo que dice recuerden que el turismo es un bien preciado en las en los en las demandas que vienen hacia el Perú y América Latina es un bien preciado es como cualquier es como un bien tanto para las familias del del hemisferio norte es lo mismo que adquirir un vehículo es comprar turismo hoy para estas economías entonces qué cosa es lo que se viene para este futuro para esta nueva demanda se vienen nuevas tendencias de los consumidores esas tendencias de los consumidores van a ser algo así como tener transporte sin conductores tener sensores tener consinas conectadas a internet ayer hemos visto en la televisión una máquina nueva que hace que hace este este producto italiano este producto italiano que es tan conocido en todo el mundo lo hacen las máquinas ya no lo hacen ya no lo hacen las manos lo hacen las máquinas vamos a tener también procesos electrónicos software destinos inteligentes productos inteligentes entonces los próximos años se nos presentan bastante difíciles para nuestro plan de estudio para poder remover nuestro plan de estudios y entonces asumir nuevas competencias yo coincido yo coincido con Piero que ha señalado aquí algunas competencias fundamentales y mis compañeros antecedores también la primera competencia fundamental el emprendedurismo para reconstruir la economía y el turismo en Perú necesitamos miles de nuevos emprendedores miles de nuevos emprendedores para reconstruir la economía del Perú y para eso estos nuevos emprendedores tienen que tener todas las herramientas de la tecnología todas todas absolutamente todas ¿qué otra competencia debe tener el nuevo profesional del futuro? dominar la planificación que también dijo nuestro presidente Canales dominar la planificación de los nuevos destinos bajo nuevos esquemas de desarrollo sostenible que dijo mi compañera Inés esta compañera Inés se ha vuelto aquí bastante excitada y en efecto esto requiere de esta competencia que tenga que ver en la planificación de nuevos destinos sobre la base del desarrollo sostenible y sin ninguna duda ¿qué otra competencia? saber hacer proyectos de inversión públicos o privados saber desarrollar proyectos de inversión públicos o privados agrego el dominio del marketing digital para el 2025 2030 inventarán algo más que las redes que hoy día conocemos habrán nuevas nuevas redes recuerden que el telegram ya le salió al frente al whatsapp de modo que aquí hay un primer aviso y finalmente la competencia fundamental las habilidades de comunicación en español en inglés o un tercer idioma en quechua o en alemán la que fuera pero tenemos aquí estas competencias que creo yo son las fundamentales para poder encarar el nuevo turismo el nuevo modelo el nuevo objetivo nuevas metas y nuevos planes de modo que yo creo que estos planteamientos concluyen en lo siguiente ¿qué proponemos nosotros acá en la truja para que nos acompañe con estas ideas? proponemos tres cosas una convocar a un gran foro que por primera vez se va a hacer en la historia del turismo del Perú les recuerdo el turismo del Perú tiene 86 años de vida institucional 86 años nunca nos hemos sentado el sector privado el sector público y la academia en una mesa nunca subrayo por si acaso nunca nos hemos sentado esa es una ocasión y a través del presidente Carlos Canales invoco a tener una mesa de trabajo de productividad y competitividad para analizar este futuro académico si es que el sector turismo quiere crecer sobre la base del conocimiento y no la experiencia la base del conocimiento segundo crear una idea vieja de la Ricardo Palma algunos han escuchado la asociación peruana de escuelas de turismo e institutos de turismo y gastronomía convoco a ustedes a crear esta asociación para trabajar entre nosotros el futuro que nos corresponde y finalmente una mesa de trabajo para reunirnos sector público sector privado y la academia para ver y citar y definir con el sector privado definir cuáles van a ser las competencias de los nuevos planes de estudio de la educación universitaria en turismo en el Perú muchas gracias señores muy amables por escucharme muchas gracias carlos por el envío de tu documentación previo a este foro y también por la precisión en tu tiempo muy amable damos ahora el pase a Sandra Subieta Samudio directora académica de la facultad de administración hotelera turismo y gastronomía de la universidad san ignacio de Loyola adelante Sandra por favor muchas gracias buen día con todos gracias a carlos canales eduardo sevilla por esta iniciativa tan importante que involucra a todos los actores de la academia un saludo especial a todos mis colegas y a la audiencia que nos acompaña bueno ya se han mencionado diferentes cifras me toca la última parte la intervención que realizo bueno antes de la pandemia el turismo sabemos venía creciendo de forma sostenida en un 10% aproximadamente en forma anual generando millones de empleos en el mundo con el COVID aproximadamente se perdieron 50 millones de empleos a nivel mundial según la WTTC y en Perú como ya se mencionó más de 740 mil puestos definitivamente paralizar estas operaciones como aerolíneas hoteles turoperadores restaurantes etcétera hizo insostenible mantener al personal y por ende la empleabilidad de muchos de nuestros egresados se vio gravemente afectada incluyendo también las prácticas de alumnos en eso hemos coincidido todos alumnos que ya estaban por egresar y muchos de ellos pensaron en hacer en el 2020 su última práctica para que después se enganchen con el trabajo se vieron terriblemente afectados en este aspecto al igual que otras instituciones nosotros hemos aprovechado este tiempo para poder generar diferentes conferencias webinars a nivel nacional e internacional con muchos partners la virtualidad nos trajo una excelente opción de poder contactar con partners de Asia de Europa trayendo conferencias muy productivas que se han generado tanto para alumnos como para egresados para poder mejorar sus competencias en este tiempo otros alumnos también lo que hicieron nosotros hicimos un poquito esa generación de conciencia en que aprovechen ese tiempo para obtener sus licenciaturas es importante incrementar también este índice de alumnos egresados que acceden a la licenciatura muchos se quedan con el bachiller y pierden probablemente una opción importante para poder acceder a otros empleos con el estado principalmente muy bien también quisiera comentar de que si bien es cierto hemos visto una crisis terrible sin precedentes hemos visto a egresados jóvenes muy resilientes me toca tener mucho contacto con ellos por estas redes sociales y veo como han tenido la resiliencia y fortaleza para adaptar y convertir sus negocios rápidamente comprender que esto era una realidad y poder cambiar esos modelos de negocios para poder subsistir otros también temporalmente decidieron trasladarse a otros sectores de servicios temporalmente para poder mantenerse también y esto es algo importante esta versatilidad les ha permitido cambiar tan rápido por las mallas curriculares que tienen componentes de gestión empresarial esto ha sido algo muy oportuno para los alumnos que nosotros tenemos en Ustil así mismo por otro lado frente a la segunda pregunta considero que el currículo académico tiene que ser revisado y ajustado cada cierto tipo y en esta coyuntura en la que se aceleraron cambios vinculados a la innovación a la tecnología y la sostenibilidad que personalmente puedo mencionar que en Ustil ya lo veníamos implementando con cursos obligatorios menciones especiales de hecho les puedo compartir que a finales de año 2018 empezamos un estudio para hacer cambios en las propuestas formativas donde incluíamos precisamente estos temas curiosamente eran la tecnología la comunicación digital innovación gastronomía funcional un tema muy importante así como el turismo sostenible en estos puntos tengo que rescatar que la pandemia ha cambiado los estilos de vida definitivamente hay nuevas motivaciones de los viajeros y definitivamente van a ser la inclinación por el turismo de naturaleza el bienestar la salud teniendo como preferencia estos destinos y empresas con prácticas sostenibles que incluyen la integración con las comunidades considero que las instituciones de formación en ese sector deben hacer estas revisiones con el sector empresarial de todas maneras como ya se ha mencionado nosotros contamos con un consejo consultivo desde hace muchos años y anualmente nos reunimos en tres sesiones para discutir estos aspectos de las mallas curriculares y qué es lo que ellos esperan de los egresados presentamos las nuevas propuestas nos dan su feedback sobre si es lo que están necesitando o no para la contratación de los profesionales en el sector también vinculamos mucho es importante involucrar a los egresados de nuestras instituciones tenemos profesionales que tienen más de 20 años de experiencia en el sector que generan empleos considero que ellos son los más críticos con Solma Mater entonces nos dan siempre ese nuevo esa nueva orientación o camino por el que debemos ir definitivamente el sector turismo es una de las economías que puede mejorar la calidad de vida de las personas y de los países avanzados y emergentes por eso es que es necesario es imperativo el poder hacer esta integración de las universidades con el sector privado y el sector público felicito esta iniciativa que ha tenido Carlos creo que muchas veces desde el sector público se dan iniciativas y se convocan a mesas como esta mesa para la recuperación del sector gastronómico que se ha dado hace unos días donde estamos participando como CIL pero solamente hay una institución académica más entonces sí considero importante el poder unirnos en esta ocasión para poder crear sinergias y fortalecer nuestro sector muchas gracias muchas gracias Sandra Suieta por tu intervención y ahora una síntesis de estas muy importantes ideas las fuerzas sugerencias recomendaciones visiones que hemos podido recibir de todos ustedes seis prestigiosos profesionales de sus universidades a lo largo de este primer bloque hemos recibido mensajes más que positivos cargados de optimismo empezamos por señalar el no al conformismo el trabajo que se realiza implica en la hora actual construir nuevos modelos sin dejar de lado ese deseo ganas y voluntad de innovar y buscar siempre nuevos emprendimientos hemos escuchado también que cuando se menciona se cita el término idiomático reforma estamos hablando implícitamente que esa reforma implica mejorar acompañado lo que es la innovación en un escenario y un marco de lo que impulsa el concepto de smart cities y destinos turísticos inteligentes hemos escuchado también de que no hay espacio para el desaliento vamos a ver la luz de que aquí hay un algo muy importante que es el perfil de los jóvenes estudiantes y los jóvenes egresados el esfuerzo que hace el ámbito académico para el desarrollo de habilidades y así poder enfrentar con ese desarrollo de habilidades los nuevos retos y que todo lo que se viene haciendo desde el ámbito académico con lo que viene aplicando su conocimiento los egresados lleva también a que todas estas acciones que tienen un impacto generen un impacto siempre pensando en el bien común hemos visto también de que esta carga de optimismo lleva a coincidir en que estamos en una pausa y que los estudiantes son muy conscientes y están canalizando energía para volver con fuerza existe la voluntad ferre y puesta de manifiesto y acciones para una reforma curricular que se ha planteado todos coinciden en la necesidad de fortalecer la investigación muy importante también que en nuestra historia del turismo en el Perú que nos hace remontar desde hace 86 años hoy después de 86 años según cifras de SUNEDU tenemos 57 universidades en el territorio y que los matriculados a marzo 2020 eran 22.901 entonces esto lleva al ámbito académico a una coincidencia de establecer condiciones con una visión de currículo para el año 2025 2030 donde el desarrollo sostenible es parte ineludible de cualquier plan hay una coincidencia también en que la reconstrucción de la economía en el Perú producto del impacto económico grave de esta pandemia encuentra al turismo para ejercer un rol central y protagónico todos estos esfuerzos del ámbito académico no dejan de lado el conocimiento claro respecto a que vienen nuevas tendencias de los consumidores y acompañado eso lo fundamental de fortalecer las habilidades en la comunicación se ha hecho también un planteamiento importante respecto a convocar un gran foro y construir una mesa donde participe la academia el sector público y el sector privado y sobre todo la propuesta también ha salido para que se pueda evaluar la conformación de una asociación entre todo este ámbito académico de lo que es la hotelería y turismo ha sido una característica desde marzo 2020 a la fecha el impulso que han dado las autoridades del ámbito académico y turismo a la generación de webinars conferencias con participación internacional hay un acompañamiento con los egresados siempre orientados a fortalecer el cambio y la adaptación necesaria a esta situación si todos coincidimos en que hay una nueva inclinación por parte de los viajeros y por eso lleva a que la currícula sea permanentemente revisada mucho más que antes producto de esta situación en que nos encontramos en suma colegas hay mucha carga de optimismo una visión clara por parte de las autoridades académicas es una nueva realidad y plena coincidencia de ustedes autoridades y protagonistas del cambio trascendental histórico en la currícula académica del turismo de la herida en el Perú de siempre tener muy claro ese recurso humano valioso los que ahora se están formando y los egresados no pierdan ese acompañamiento sin más que decir damos pase ahora al segundo bloque en el mismo orden que precedimos y hay un tema a desarrollar es qué opinan los profesionales participantes del ámbito académico sobre si se están recogiendo o no las necesidades del sector privado para fortalecer el grado de empleabilidad de los egresados damos el inicio y pase la palabra a Inés Ruiz Alvarado de la Universidad Científica del Sur adelante Inés por favor muchísimas gracias Eduardo muchas gracias a todos mis colegas francamente coincido con todos con todas las opiniones con todos los comentarios porque creo que todos estamos en una posición difícil y además somos los responsables ¿no es cierto? en ver hacia dónde podemos aportar al cambio a través como dije de las diferentes herramientas que la carrera o que las carreras han ido proporcionando y algo fundamental que 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 ha mencionado es el tema de la de la investigación de la innovación ¿no? si estamos pensando que aquí a cuatro años según los los estudios y las estadísticas vamos a salir un poco de esto eso quiere decir que ahora mismo estamos formando a los a los profesionales que van a salir entre comillas a una a un nuevo a un nuevo mundo ¿no? entonces estamos formándolos de acuerdo a las nuevas necesidades que vamos descubriendo que se van transmitiendo del sector aquí quiero resaltar y hacer un punto muy importante con respecto a la investigación la universidad científica del sur calificó en el ranking de las universidades latinoamericanas en el 2020 en el Times Higher Education y se encuentra en el top 6 ¿no? de las universidades peruanas licenciadas por SUNEDU yo creo que este punto de la investigación es muy importante en el momento en el que nuestros estudiantes y no solamente pensar en nuestros estudiantes sino también en los egresados desde la universidad y a través de conversaciones con organismos y empresas privadas queremos darles un espacio a ellos para integrarse a esta comunidad ¿no? y entonces este punto de la investigación es un espacio muy importante que creo que debemos seguir ahondando y es algo que demandan también las empresas ¿no? es cierto lo que comentó lo que comentaba mi colega Piero este es verdad es muy difícil encontrar prácticas pre-profesionales este hacia dónde estamos apuntando ¿no? qué convenios estamos realizando pero considero que la investigación es un espacio primordial ¿no? investigación ahora se está enfocando también hacia la innovación digital podemos ahora mismo comunicarnos gracias a esta tecnología y se están desarrollando constantemente tecnologías digitales para poder seguir comunicando no podemos tocarnos físicamente pero estamos estamos en constante comunicación y esto es algo fundamental también para el turismo ¿no? entonces si la pandemia nos obliga a mirarnos de alguna forma como se dice tenemos que dejar y como lo comenta también Yanina dejar de mirarnos como se dice un poco el ombligo ¿no? es decir dejar de mirar mirar un poco hacia lo que sucede en nuestra comunidad esto es desde el ámbito de educación y si bien cada institución por supuesto ofrece diferentes métodos de enseñanza debemos trabajar en una red y estar en constante comunicación e intercambio ¿no? dejar de ser una isla que esto no quiere decir que dejemos de competir sanamente sino que podamos unir esfuerzos junto por supuesto con el Estado para poder pensar hacia dónde se va a ir dirigido nuestros estudiantes en turismo y nuestros egresados este creo que hay que ser bastante optimistas a pesar que la realidad nos está dando un fuerte aviso que por supuesto debemos de tener en cuenta y y no parar ¿no? estos foros por ejemplo siento que son fundamentales poder conversar desde diferentes puntos de la academia y unir esfuerzos generar alianzas nosotros desde la universidad hemos estado por supuesto realizando webinars etcétera pero ha sido una oportunidad muy interesante también para ver qué es lo que sucede en en Latinoamérica primero en el sector turismo y encontrar tantas coincidencias y tantos puntos en común y tantas fuentes en donde podemos trabajar en conjunto dejar de ser una isla este para poder trabajar en función a las necesidades de de del nuevo turista también yo creo que ahí lo voy a dejar muchas gracias muchas gracias Inés muy amable pasamos ahora el uso de la palabra Luis Fernando Terri Torello de la Universidad de Cordoamble adelante Luis Fernando por favor bueno valoro bastante cada tema y cada colega que ha brindado sus opiniones la verdad este es un espacio no solamente de compartir sino de aprendizaje porque cada uno de nosotros vinimos llegamos a a este foro desde experiencias distintas ¿no? a mí me me jala mucho el tema de investigación por ejemplo pero no de una investigación este tanto científica sino de una investigación aplicada a la experiencia de usuario y a la experiencia del cliente turístico entonces yo creo que cada cosa que se dice aquí la verdad es muy valiosa y algo que rescato y que creo que es común a las tres a los a cada uno de los ponentes es la necesidad de integrarnos como academia ¿no? de doctor Carlos de Inés de Piero hay una necesidad muy fuerte antes de hablar del sector privado ¿no? porque la pregunta es ¿se están recogiendo las necesidades del sector privado? yo diría antes de llegar a esto que hay una necesidad de la academia o sea antes de hablar de la necesidad del sector privado creo que hay una necesidad de la academia una necesidad del propio alumno de no ver su formación como una isla ¿no? yo soy la universidad de Cordon Bleu yo soy la universidad peruana de ciencias aplicadas yo soy la universidad de Ricardo Palma sino de generar vínculos ¿no? eso lo vemos con los convenios de intercambio los alumnos disfrutan mucho irse a otras realidades y entender la experiencia turística este como un proveedor del servicio o como un consumidor turístico ¿no? yo creo que antes de hablar de las necesidades del sector privado hablaría de las necesidades de integración que tienen nuestras propias universidades nuestras propias carreras las necesidades que tienen nuestros alumnos de conocer a otro par que estudie en otra universidad local y ver qué similitudes se encuentran en su propio perfil en sus propios intereses y armar espacios donde se puedan reunir nuestros alumnos y puedan compartir sus experiencias investigaciones charlas eventos porque finalmente el sector turismo es un sector intensivo en relaciones en contacto de un cliente de un usuario turístico con un ofertante ¿no? entonces el contacto es fundamental y yo creo que antes de hablar del sector privado o sector público yo creo que hay una necesidad muy fuerte de la academia y yendo más allá del propio estudiante a conocer otras realidades otros compañeros otros espacios donde puedan conocerse internacionalmente luego respondiendo a la pregunta si se están recogiendo las necesidades del sector privado aquí me gusta hablar siempre en tiempos no corto, mediano y largo plazo en el corto plazo honestamente voy a hablar con toda claridad lo que quiere el sector privado es superar ese periodo de cuarentena ¿no? o sea van a optimizar su producción van a reducir costos o sea no quiero ser utópico lo que están pensando en estas dos semanas en estos próximos treinta días es optimizar absolutamente ¿no? en el mediano plazo pues vamos a ver procesos de recuperación en donde se van a enfocar en recuperar el personal propio una muy buena práctica ¿no? y la demanda de corto plazo todo lo que tenían previo al origen de la pandemia ¿no? va a ser difícil pero es lo que van a buscar y respondiendo a la pregunta en el largo plazo ¿no? que es siempre un reto siempre un reto muy productivo pensar en el largo plazo es ¿qué nuevas necesidades tendremos? ¿no? bueno al año pasado existieron 2175 proyectos hoteleros en construcción de los cuales al mes de octubre noviembre del año pasado se desestimaron y abandonaron casi 500 ¿no? eh esto me ayuda a ver que la industria del turismo en estos cuatro años de recuperación tiene tiene un motor dentro ¿no? o sea sí tiene un justificante hay empresas y cadenas internacionales como propios empresarios locales que están dispuestos a invertir en nuevos proyectos hoteleros y turísticos lo vemos ahí en la gráfica ¿no? el hecho que el año pasado hayan existido 2175 proyectos en construcción es un buen motivo para ser optimistas es un muy buen motivo para ser optimistas que la tasa de nacimiento sea mayor a la de defunción como lo vemos ahí es un muy buen indicador para ser optimistas pero en el mediano y largo plazo ¿qué viene? ¿qué viene en el largo plazo? viene una transformación digital absolutamente ¿no? donde todo lo que conocemos deja de ser lo típico y lo usual sigue una nueva normalidad ¿qué necesidades tendrán las empresas en el mediano y largo plazo involucradas con la industria turística? ¿no? ya lo han comentado aquí pero me gustaría recalcarlo porque es participación de todos ustedes porque está aquí es lo que ya hemos venido escuchando ¿no? una fuerte incidencia en las competencias blandas del alumno que quiere instruirse y dedicarse al desarrollo turístico nacional ¿no? en comunicación un espíritu transformador muchos de nosotros a veces como docentes y como empresarios tenemos un respeto muy grande por el legado ¿no? esto siempre se hizo así mi padre fue el fundador hace 80 años construimos algo el espíritu transformador involucra que también como docentes como autoridades tengamos que dar feedback constante generar un espíritu de crítica no solamente pararnos frente al aula y ser el maestro que da la clase y nos escuchan porque somos autoridad y tenemos más de 20 años de experiencia en el sector el espíritu transformador parte también del docente y debe ir dirigido al alumno en las competencias tecnológicas claves ¿no? el Big Data el Open Data la inteligencia artificial el Blockchain el Internet de las Cosas me voy a centrar solo en uno para no tomarles mucho tiempo el Open Data ¿no? el aprender a manejar información pública ¿cuántos de nosotros por ejemplo podemos bajar las bases de datos del INE y poder hacer proyecciones? nadie o muy pocos ahora esto es algo para vernos a nosotros mismos y luego generar mejoras en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y mejorar nosotros mismos como profesionales ¿no? porque alguna vez escuché dentro de un aula el que tiene más ganas de aprender tiene que ser el docente y yo creo que el Open Data es un buen ejemplo ¿no? ¿cuántos de nosotros podemos descargar este hablando de Open Data toda la información del ENAO de la encuesta nacional de hogares encuesta de servicios dirigidos a empresas entre otras ¿no? es un buen inicio en ir desarrollando y capacitando en competencias tecnológicas tanto docentes como alumnos investigación en nuevos modelos de negocio y aquí hablo dos cosas ¿no? un tema es la investigación científica que es muy necesaria en el país papers de investigación científica que llegan a conclusiones que transformen la investigación pero también la investigación en la experiencia del cliente ¿no? que tenga un impacto directo en el corto plazo esa investigación aplicada hay un vuelco bastante importante en las nuevas maneras de investigar la experiencia del cliente sobre todo en el tema de las neurociencias aplicadas al user experience y al consumer experience ¿no? lo mismo que la biometría aplicada o el uso de las predicciones a través del big data yo creo que existen nuevas maneras de investigar al cliente que poco a poco van a ganar espacio dentro de nuestros conversatorios y espacio dentro de nuestro día a día ¿no? ya más allá de las encuestas este validadas que conocemos ¿no? a nivel internacional más allá pues de los indicadores claves que conocemos bueno a mí me parece que estas son las nuevas necesidades que necesita el sector privado y el sector público también para generar un mayor grado de empleabilidad en nuestros egresados son necesidades y competencias que en el largo plazo ya hablando aquí de cuatro o cinco años van a ser claves para el desarrollo de la industria y de los propios emprendimientos de nuestros alumnos muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Luis Fernando damos pase ahora a Yanina Robinson Díaz de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC adelante Yanina por favor muchas gracias Eduardo continuando y respondiendo a la pregunta que nos plantean si recogemos la necesidad del sector privado yo quisiera responder que es algo que hacemos de manera constante Sandra Subieta también lo mencionó en su participación anterior en la que en lo particular nosotros también contamos con un comité consultivo con el que tenemos una vinculación bastante estrecha discutimos temas como los de hoy con ellos es decir no solo ellos nos trasladan sus necesidades sino realmente nosotros también trasladamos nuestras necesidades creo que es un tema mutuo si estamos alertas a lo que el sector necesita ahora también como ha dicho Luis Fernando es real que en los últimos meses la empresa del sector turismo al estar tan golpeada está atravesando una situación muy distinta y nosotros en lo particular y lo puedo hablar desde el lado mío tratamos de tener acercamientos pero muy puntuales porque creemos que además ellos ahorita están abocados en subsistir los que han podido subsistir pero esto no impide que en los próximos meses sigamos trabajando con ellos como dije tiene que ser recíproco no es solamente recoger la necesidad del sector empresarial sino creo que es importante también que ellos conozcan cuáles son nuestras necesidades a esto me gustaría sumarle la importancia de una participación también mucho más activa del sector público yo en lo particular creo y lo vi porque lo conversé justamente con un colega del sector hace pocos días en su necesidad de subsistir ¿no? está viendo algunas maneras de involucrar estudiantes por ejemplo que le permitan a él tener una digamos una operación mucho más rentable ¿esto qué implica? ¿qué implica? y lo sobreentendí así implica de que los jóvenes estudiantes en proceso todavía de aprendizaje pudieran salir ¿no? y trabajar en las diferentes empresas turísticas como se hacía probablemente en mis tiempos ¿no? ad honorem por decirlo así porque aquí no es un tema de abuso yo no en lo particular soy pro pro esta posición ¿apruego esta posición en qué sentido? podemos tener dos prácticas a lo largo de la carrera quizás una pagada y otra de aprendizaje el estudiante está en posición de aprendizaje de absorber ¿verdad? y muchas veces si no está muy avanzado en la carrera es más sirve de apoyo pero no necesariamente todavía está en posición de contribuir al contrario sin embargo facilita a la empresa alcanzar digamos sus márgenes por decirlo así de rentabilidad porque puede disminuir de cierta manera sus costos de plantilla yo creo que esta es una excelente oportunidad que deberíamos pensar sobre todo en este momento de crisis retomarlas en algún momento le daría la oportunidad a nuestros chicos que adquirieran experiencia real prepararlos para lo que se viene es decir sin experiencia real no hay posibilidades de empleo futura creo que estas experiencias les permitirían a ellos poder desempeñarse mucho mejor a futuro y a la empresa le daría cierto desahogo entonces aquí habría una situación de ganar-ganar y aquí si el digamos el gobierno tiene un digamos un rol muy importante porque el único que podría autorizar la posibilidad de que nuestro sector un sector tan golpeado se puedan dar estas prácticas sin paga son ellos ¿verdad? entonces yo sinceramente lo veo como una manera también de ayudar a la reactivación del sector y a la vez darle un aliciente a nuestros alumnos de comprender mejor nuestra industria aprender y prepararse para luego competir en el mercado real y luego me gustaría agregar que sí coincido tanto con con Inés y con Luis Fernando que el tema de investigación es clave pero si bien es importante y nuestra contribución del conocimiento es muy importante a nivel científico creo que tiene que haber una investigación paralela que sea más aplicativa es decir que se trabaje en soluciones ¿cierto? para la empresa ¿por qué no local? entonces que se recoja del sector aquellas inquietudes problemáticas para ser discutidas en aula y trabajar soluciones viables sencillas y que los alumnos puedan proponer desde su óptica entonces esta investigación también la creo muy importante y oportuna en los tiempos que se vienen y finalmente coincido también con Luis Fernando que el tema tecnológico es vital ¿no? cuando hablamos de adaptación a las nuevas tecnologías hablamos de habilidades técnicas como conocimiento no solamente conocimiento de software de e-learning sino también de adaptarse a la transformación digital de las empresas va a ser sumamente importante también para ellas para poder competir a futuro y para insertarse digamos en un turismo inteligente el poder lograr esta transformación digital a nivel empresarial en esa es mi participación muchas gracias muchas gracias Yanina Robinson Díaz tiene la palabra Piero Bacetti de Los Santos Universidad Privada Norberville adelante Piero por favor muchas gracias muchas gracias estamos estamos todos en línea y este segundo bloque tiene que ver con si estamos recogiendo las necesidades del sector del sector privado en la empleabilidad de los egresados y cuáles son nuestras necesidades como instituciones de hecho nosotros siempre mantenemos y digo nosotros todos ¿no? ¿cierto? todas las universidades mantenemos una relación muy estrecha ¿no? con el empresariado a través de los grupos de interés que todas las universidades tenemos conformados por razones de acreditación por razones de licenciamiento ¿no? de hecho conocemos a muchos que están en estos grupos de interés y lógicamente son ellos los que nos mantienen al tanto con las necesidades que tiene el sector el sector en este caso el sector privado así que nosotros estamos bastante bien bien orientados en ese aspecto no creo que haya ningún problema por recoger las necesidades ¿no? pero aquí recojo lo que dice Guianina que ha tocado un punto realmente álgido del cual no se habla mucho y que en algunos casos hemos hablado que son las prácticas pre-profesionales ¿no? lo hemos conversado porque la dación de la ley de formación profesional hace algunos años lo que ha hecho fue eliminar las prácticas en la práctica en la realidad nosotros que hemos hecho prácticas en hoteles en restaurantes en agencias de viaje ¿no? han sido nuestras experiencias formativas y todos sabemos aquí de que uno iba a practicar y era pues este era positivo porque si tú hacías las cosas bien y con responsabilidad te quedabas a trabajar ¿no? ¿cierto? eso era y eso era bueno porque nos abría nos abría las puertas del sector en un primer momento nos daban una propina ¿no? no era obligatorio pero estábamos allí pero la ley de formación con el pago del sueldo mínimo con el CTS es inviable hablemos con las cosas como son nadie nadie contrata solamente algunas instituciones académicas perdón empresariales fuertes cadenas hoteleras establecidas algunas agencias de viajes grandes ¿no? ¿cierto? ellos sí por política por responsabilidad social por una serie de cosas tienen un número de vacantes pero acabamos de ver los números son 57 universidades de las cuales la mitad están acá en Lima entonces no todas alcanzan estas vacantes vamos a hablemos como debe ser ¿no? entonces ya entran entran otras cosas en juego que si es mi amigo que si que si sí que si no ¿correcto? pero desde hace un tiempo y yo lo he conversado esto con Carlos Villena que va seguramente a correrse que las prácticas pre-profesionales no necesariamente tienen que ir por el lado de la práctica en sí ¿no? de la práctica en sí o sea derrotar áreas ¿cierto? y en estas épocas es muy difícil así que también está la parte de la práctica pre-profesional que puede ser el desarrollo de un trabajo de investigación que sea beneficioso para el empresario Carlos seguramente va a ampliar esta posición después entonces nosotros podemos ir a plantarle un plan de marketing ¿no? de urgente a las empresas ¿no? a un hotel de tres estrellas que esto y el otro por decir ¿no? ¿cierto? o hacer algún otro tipo de cosa por un proyecto de investigación de mercados para un producto en una agencia de viajes no lo sé tenemos muchas muchas formas alguien dijo creo que fue Luis Fernando que dijo o Carlos perdón al inicio Carlos Canales dijo conversamos y dijo que le demostraría mucho que los estudiantes estén practicando desde muy temprana edad ¿no? o sea desde los primeros semestres eso nosotros por experiencia y creo que todos compartimos esa idea no solamente nosotros estamos formando al estudiante desde los primeros semestres desde el punto de vista académico sino también personal y el alumno para llegar al nivel de prácticas pre-profesionales no solamente tiene que tener o debe tener un crecimiento académico sino un crecimiento en lo personal haber madurado ¿cierto? porque si nosotros mandamos a una persona que todavía no tiene responsabilidades completas ¿no? no ha crecido en ese aspecto podemos quedar muy mal con nuestro con la persona que apuesta por nosotros y hacemos quedar mal al chico entonces al estudiante a que tenemos que cuidar y ir formando no digo que no sea importante la formación de la práctica aquí todos ¿no? todos tenemos talleres de cocina y no formamos cocineros ¿por qué? porque nosotros tenemos una filosofía saber hacer para poder dirigir ¿cierto? ¿cómo podemos pensar nosotros en tener un buen gerente un gestionador un director de áreas o de proyectos o lo que fuese si no sabe cómo se hacen las cosas nosotros por eso es que somos diferentes a otras especialidades muchos de nosotros salvo honrosas excepciones ¿no? estamos en facultades de ciencias económicas o de ciencias administrativas ¿no? y a veces como que no se entiende que el turismo tiene sus particularidades académicas y de formación ¿no? pero nosotros si estamos muy conscientes de la realidad o sea en sentido hablo como universidades ¿no? no de forma particular muy conscientes de las necesidades del empresariado ¿no? porque son nuestros colaboradores nosotros vamos a satisfacer una necesidad que ellos ellos tienen ¿no? y por eso digo tenemos nuestros comités este nuestros grupos de interés comités consultivos que nos van orientando y nos van ayudando y todos lo tenemos así que ya sabemos por dónde vamos o sea no tenemos un desconocimiento en ese aspecto ¿cuáles son las necesidades que tienen bueno las universidades yo creo que lo de las prácticas es uno de los factores claves claves ¿no? y habrá que ir viendo la forma de cómo de cómo resolverlo ¿no? este para en el futuro ¿no? poder cambiar en ese aspecto tenemos un una oportunidad extraordinaria para esta nueva generación estoy de acuerdo con eso por eso hemos implementado ya reformas curriculares o cambios curriculares en algunos casos porque esta generación que ingrese ahora es la generación del 2024 2025 son los que se van a encontrar con la ola ¿no? con la ola este y suscribo todo lo que hemos dicho y lo especialmente o particularmente lo de Yanina porque lógicamente no es que hasta el 24 vamos a estar en esta situación no vamos a ir creciendo y recién alcanzaremos nuestros nuestros topes en 2024 a lo que estábamos pero estamos hablando de turismo receptivo el cual ya había tenido una caída en el 2019 ¿no? y suscribo y creo que todos estamos de acuerdo también ¿no? de que la gestión pública o sea nuestras autoridades gubernamentales tienen que ver al turismo de otra forma el turismo es la tercera fuerza económica de este país creo que tenemos la capacidad y la posición de poder ¿no? decir hey necesitamos hacer esto ¿no? entonces está perfecto estamos generando una 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 generación de personas de estudiantes que le van a aportar a la sociedad que ese es el uno de los fines supremos que tiene la universidad formar gente que aporte a la sociedad y van a apoyar en el desarrollo del país generando empresas en el país ¿no? este habrán pequeños emprendimientos medianos emprendimientos en algún momento grandes emprendimientos ya lo he dicho no todos tienen la capacidad de emprender bien decía Carlos necesitamos miles de emprendedores ojalá que los tengamos pero nosotros somos los que los formamos yo creo que por ahí va necesitamos trabajar más con el sector con el sector público ¿no? este aquí decían yo quisiera ver este más este profesionales de nuestras universidades en las municipalidades en los en las en las regiones que estoy en otra en las direct en las dircetures pero sabemos que hay problemas estructurales ahí ¿no? los de las dircetures no responden ni siquiera al ministerio con ellos no es no en todos los casos es un es obligatorio tener departamentos de turismo en las municipalidades o áreas de turismo en las municipalidades si no se da mil excusas etcétera etcétera entonces por ahí también tenemos un por ahí tenemos un desfase es como decíamos hasta hace unos momentos hay que hacer un hay que pensar nuevamente ¿no? en las cosas yo creo que vamos por ahí y y definitivamente las instituciones académicas las universidades son responsables en la formación de sus profesionales así que saben saben cómo cómo manejar estas situaciones sobre todo en estas épocas muchísimas gracias muchas gracias Piero damos la palabra ahora a Carlos Villena Lescano de la Universidad Ricardo Palma adelante Carlos quiero empezar recogiendo algo que dijo Piero respecto de la poca autoridad gubernamental respecto de su influencia en los gobiernos locales en los gobiernos regionales y en las famosas 10 setures quiero señalar lo siguiente el año pasado en enero febrero marzo en un convenio entre el min setur y la Ricardo Palma formamos a 30 jóvenes financiados por el min setur para que tengan competencias de turismo en la administración pública algunos de estos alumnos han venido de la científica por ejemplo hemos tenido alumnos también de UPC si mal no recuerdo y de San Marcos y en fin de nueve universidades reunimos el min setur eligió a 30 jóvenes invirtió su dinero el min setur para calificar a estos jóvenes y recomendarlos para que ocupen cargos precisamente en lo que acaba de decir Piero cargos de extensión en la gestión pública en turismo en los gobiernos locales y regionales bueno les cuento que acabamos de invitar a la señora ministra para dar una hacer una ceremonia de entrega de la certificación sin respuesta acabo de invitar a la señora viceministra del turismo sin respuesta bueno acá está lo que dijo Piero acá está lo que dijo Piero una cuestión en la que los recursos humanos propios nuestros generados por ellos mismos y ellos mismos creo que no tienen o tienen muy poco interés en relevantes 30 jóvenes se pueden imaginar ustedes 30 nuevos cuadros calificados y especializados en el sector público y que vayan a estos distritos que tienen vocación turística y hagan gestión ahí no se oye padre ahora regreso a lo que también dijo Piero y doña Janina tocaron el famoso tema de las habilidades blandas creo que es un denominador común de todos los directores que han intervenido acá las habilidades blandas es una cuestión también irrenunciable en la inserción de otros planes de estudio es decir una primera cuestión el trabajo en equipo que es una cosa tan difícil a nuestros a nuestros alumnos tan difícil de armar equipo tan difícil que es una tarea insalvable que tenemos que seguir dándole en este asunto pero ahora quiero referirme al asunto de un tema capital también señalado por mis colegas que se llama las prácticas quiero señalarles a ustedes que nosotros hemos tenido el 2019 recibimos el apoyo de un experto holandés del director y decano de la escuela hotelera de Holanda lo recibimos nosotros lo pedimos y la embajada de Holanda nos hizo el favor de traernos a este consultor y del cual hemos recogido sobre el tema de las competencias de las prácticas esto que quiero compartir con todos ustedes compañeros la escuela holandesa no hace las prácticas como nosotros que enviamos a un alumno para que vaya a un hotel a una agencia a un restaurante que vaya circulando por las distintas departamentos ellos no hacen eso hacen otra cosa es decir envían a un alumno no lo envían sino que seleccionan a un alumno para que haga una investigación profesional en esa empresa es decir sobre costos presupuestos marketing estados financieros estructura de costos proyectos etcétera etcétera de los intereses de una empresa ahí envían a su practicante para que conjuntamente con el gerente general se pongan de acuerdo qué tema este practicante va a proceder a trabajar y en compañía de sus profesores en su escuela elabora un documento un documento de investigación que es entregado luego de tres cuatro meses es entregado a a este gerente que que usualmente descubre cosas que ni él mismo sabía pero que este estudiante sí lo sabe de esa empresa entonces los holandeses han llegado a un nuevo plano a un nuevo plano de la de las prácticas distintas y nosotros hemos hecho un esfuerzo en 2020 sí efectivamente hicimos el esfuerzo por aplicar esta fórmula ya tenemos los convenios hechos aprobados por la autoridad de la universidad nuestra ya tenemos los convenios lanzamos las invitaciones y fíjense ustedes que las invitaciones que lanzamos a hoteles de los cuales nos había recomendado ahora que somos socios como ustedes saben todos ellos dijeron que con muchísimo gusto aceptaban la fórmula esta nueva fórmula de prácticas que no derroga ningún gasto a la empresa ninguno solo pero que pero que nos dijeron no podían recibir a ninguno porque la situación de ellos era terrible entendimos plenamente pero comprendimos al mismo tiempo que la idea la iniciativa la fórmula de hacer una nueva práctica pre profesional a ese estilo si mereció la aceptación de aquellos hoteles a quienes nosotros nos dirigimos y aceptaron creo que en un momento mejor esta fórmula puede ser distinta y diferente a lo que hemos venido haciendo ahora bien sabemos que las prácticas son pagadas y creo que ese asunto de una economía casi generalizada del Perú al borde del abismo sería pues algo absurdo que las empresas puedan tengan que estar pagando un sueldo mínimo visceral por practicante y yo creo que en esta parte mi estimado Eduardo Sevilla nuestro gerente general yo quisiera que usted anote una propuesta para que la cámara que es miembro de CONFIEP y todos los organismos soliciten al supremo gobierno que temporalmente el pago de un sueldo mínimo vital por practicante debe de modificarse o trasladarse a otro momento a otra época a otro año mejor cuando la economía del Perú pueda tener una mejor posición y finalmente me refiero a a las alianzas que también he escuchado aquí con complacencia que han citado acá las alianzas que debemos de tener entre nosotros y no mirarnos como como ha dicho nuestra colega como una como ha dicho Yanina mirarnos como una isla nosotros debemos estar unidos a las escuelas no solamente las escuelas que formamos parte de Canatú todas las escuelas universitarias pero además de los institutos de turismo hotelía gastronomía del Perú les recuerdo que aquí en este grupo entre los participantes está por ejemplo el instituto el merfose de Arequipa aquí me acaban de enviar varios varios chats el instituto el merfose de Arequipa un instituto reconocido muy famoso muy prestigioso que creo que tiene que estar en nuestra mesa para que ellos también digan sus puntos de vista sobre el desarrollo y el crecimiento de los institutos y nosotros de las escuelas y unirlos a fuerza ante el empleador ante el sector público ante las empresas privadas y presentarnos no como una isla sino presentarnos como un todo académico que responde por la productividad y y por la productividad y y la creación de nuevas inversiones y nuevos puestos de trabajo pues muchas gracias eso es lo que tenía que decir este queridos compañeros muchas gracias Carlos damos pase ahora a Sandra Subieta de la Universidad San Ignacio de Loyola Adelante Sandra por favor muchas gracias Eduardo bueno desde nuestro lado la Universidad de San Ignacio de Loyola empezó con no sé si pueden ver mi pantalla a ver empezó un estudio bueno una pequeña encuesta a el sector y al sector privado para conocer precisamente cuál es esa necesidad o qué competencias buscan en los futuros profesionales del turismo en esta primera respuesta el primer corte que hemos realizado al día de ayer hemos tenido respuesta de de gobiernos regionales municipios distritales y regionales también PROMPERÚ entre otros y las competencias que ellos destacan son conocimiento de Big Data por ejemplo conocimientos duros saber analizar la data pero no solamente analizarla sino saber comunicar también analizarla y comunicar oportunamente ese es un punto bastante importante para la formación de los chicos destinos conocimientos del sector público proyectos turísticos ambientarios legislación etcétera también el manejo de soft skills definitivamente va a ser un punto crítico y es algo que debemos desarrollar desde la academia también más allá de los conocimientos que vamos a obtener en especialización debemos trabajar mucho en el aspecto de y el sector privado también el sector privado busca también además de esas competencias en la gestión empresarial que los otros profesionales sepan de tecnología de big data y destacan mucho competencias blandas también aquí resalto lo que me llamó la atención perfil multitarea una de las nuevas competencias después de este de esta pandemia para nosotros es que el profesional ya no se limite solamente a hacer una sola tarea aquí los chicos tienen que estar conscientes de las mangas y tienen que poner el hombro cuando sea necesario y todos sabemos hacer todo definitivamente van a haber ciertas concentraciones de crisis en que esto es necesario trabajar mucho la inteligencia emocional la flexibilidad etc esta encuesta también está siendo validada con nuestro consejo consultivo para este año y vamos a compartir también con otras instituciones académicas no solamente del Perú sino también en el extranjero es importante ver otras realidades instituciones académicas en la región en ese sentido estamos ya terminando el estudio con la universidad EAN en Argentina que va a ser presentado el próximo mes a un journal académico donde estamos conociendo ya la percepción del alumno del egresado vamos a decirlo del egresado que tiene no más de 10 años trabajando en el sector que nunca ha pasado por crisis laborales probablemente y queremos saber qué están sintiendo ellos cómo lo están tomando qué es lo que buscan qué es lo que esperan perdón y hemos entrevistado alrededor de 550 profesionales egresados y vamos a compartir también todos los resultados a mediados del mes de marzo los convocaremos a todos a un webinar porque es importante saber más allá del sector empresarial cómo se sienten nuestros egresados también y no solamente son egresados de UCIL hemos convocado a egresados de diferentes casas de estudio en Perú y también en Argentina otro punto también que quiero comentar que ya dejo de compartir que quiero comentar referente a las prácticas pre-profesionales coincido lo que han dicho mis colegas personalmente yo tuve una formación en el extranjero donde ninguna práctica fue remunerada y la hice desde el primer ciclo y aquí yo sí puedo aportar desde mi experiencia que la madurez efectivamente quizás no siempre es la mejor en mi primer ciclo pero ayuda mucho a poner los pies sobre la tierra y a que el alumno defina su vocación desde los primeros siglos aquí tenemos una regulación en cuanto a las prácticas que tienen que ser remuneradas y en ese sentido nosotros estamos trabajando el tema de voluntariados así lo estamos trabajando eso es permitido legalmente ya tenemos varias empresas que han aceptado esta propuesta porque lo que queremos es darle a los alumnos esa expertise esa formación en la práctica que complemente sus estudios universitarios y tendrá que comprender que en estos momentos va a ser un poco difícil recibir una remuneración pero lo que está haciendo es una inversión con su tiempo en pro de su formación laboral y considero que podemos hacer entre todos también sinergias y hacer estas fuerzas para poder trabajar en conjunto con el sector empresarial creo que es algo muy positivo y también coincido con lo que mencionó Carlos sobre esas formas opciones que han tomado universidades en Europa en Estados Unidos también nosotros tenemos una experiencia con la Universidad de Vilquén en Tokia y ellos han hecho algo muy similar a lo que Carlos menciona que nos parece algo muy interesante también de que los chicos ya de último ciclo seleccionados los mejores puedan trabajar estas consultorías como proyectos y probablemente hasta podríamos involucrarlo también con algún curso obligatorio para que uno tenga esa responsabilidad y saber de que si no hace bien las cosas probablemente repruebe el curso claro está que esto tiene que ser trabajado también con los mentores académicos los profesionales de nuestra institución para poder tener un resultado exitoso que es lo que buscamos el egresado es exitoso por ende también la casa de estudios y ayudamos también al sector empresarial muchas gracias por este tiempo y dejo ahora abierto el espacio a las preguntas muchas gracias Sandra tenemos preguntas que hemos recibido el auditorio y planteamos responderlas a la inversa del orden de ustedes los participantes eso quiere decir que iniciaríamos contigo Sandra tenemos una pregunta que dice en base a la experiencia de los webinars que se ha tenido con otras universidades del extranjero podría esto convertirse en una política acostumbrada para que los profesionales que busquen realizar prácticas también puedan nutrirse con certificados en estos webinars propiciados y facilitados por la propia universidad gracias Sandra gracias también definitivamente la virtualidad ha llegado para quedarse nosotros hemos tenido que convertirnos al 100% debo decirlo en todos los cursos que dictamos están siendo ofrecidos actualmente en la virtualidad no hemos las puertas de la universidad están cerradas para clases presenciales por motivos de seguridad y la respuesta ha sido bastante positiva también hemos visto una gran oportunidad de traer a los alumnos esas experiencias internacionales que en la presencialidad habrían sido más complicadas y hemos visto como este contacto con profesionales de diversos continentes ha sido muy enriquecedor y muy valioso para la formación o para la línea de carrera que estos jóvenes van a seguir se les abren muchos contactos y yo creo que esto sí definitivamente va a continuar tenemos que saber sacarle el mejor provecho manteniendo esas alianzas con nuestros partners internacionales y aquí por ejemplo nosotros estamos trabajando intensamente para incluir no solamente estos webinars aislados sino también los codictados de cursos ya tenemos varias propuestas donde profesores de otros países están dictando nuestros cursos y nosotros los de ellos y en verdad la experiencia es espectacular y también estamos considerando tener estos intercambios cuando se permita la presencialidad intercambios para ser prácticos pero dentro de una currícula académica es algo también bastante interesante y creo que lo vamos a mantener todavía esto ya llegó para quedarse como lo menciono y esperemos que siga con el éxito que hemos visto hasta este momento Muchas gracias Sandra tenemos en ese mismo orden ahora una pregunta para Carlos Villena Lescano las universidades vienen ofreciendo la oportunidad de las carreras profesionales tanto en administración turística como administración hotelera cómo poder reforzar cuando usted señaló y habló sobre lo que era la sostenibilidad incluyendo también la parte del componente gastronómico qué sugerencia brinda usted en base a su experiencia académica Carlos por favor Muchas gracias muchas gracias bueno la respuesta no es la de Carlos Villena porque estamos hablando de un plan de estudios y el plan de estudios no es de mi propiedad el plan de estudios es el resultado de muchos pareceres de gente que está en el sector y en medio empresarial público tenemos que consultar para conciliar con ellos puntos de vista para poder dar respuesta a este asunto entonces regresando ahora la pregunta si el plan de estudios nuestro debe de reforzar una escuela que es de turismo de hotelera y gastronomía donde tenemos tres especialidades para un solo para un solo grado académico y para un solo título profesional nuestro nuevo plan de estudios que está casi casi terminado tiene en su competencia lo que he señalado anteriormente ¿no? uno que es el emprendedurismo nosotros no queremos formar cocineros de ninguna manera nosotros queremos forzar un emprendedor en negocios del turismo de hotelera y gastronomía que es otra cosa absolutamente distinta entonces nosotros para eso tenemos que diseñar y definir la competencia específica ya tenemos una primera idea que es el emprendedurismo también hemos visto la investigación que ha señalado aquí con insistencia correctamente además el tema de la investigación no queremos un cocinero queremos un emprendedor que investigue sea capaz de investigar y poder descubrir nuevos mercados nuevas competencias nuevos productos a ese tipo es el que estamos tratando de formar entonces yo creo que a la pregunta bastante complicada de hecho sea de paso creo que tenemos varias opciones varias cartas sobre la mesa que tenemos que conciliar para poder definir una competencia de las que yo había adelantado anteriormente muchas gracias muchas gracias Carlos tenemos ahora una pregunta para Piero Bassetti consideran ustedes ya establecido que se iniciarán periodos académicos adicionales para poder recuperar las clases de las horas prácticas de asignaturas de la carrera caso contrario cómo planean ustedes recuperar esas horas en beneficio del alumnado adelante Piero por favor muy bien es una pregunta muy interesante y que para nosotros los del sector turismo ha sido pues este super duro ¿no? porque muchos de nuestros cursos son talleres son laboratorios ¿no? pero hemos hecho cosas muy interesantes y todo está virtualizado al 100% todo absolutamente todo está virtualizado contamos creo que con un equipo de profesores de todo terreno que han transformado sus cocinas y sus y sus salas en en lugares de clase muy interesante ya las clases no las toman solamente por ejemplo los talleres de cocina no las toman solamente los alumnos sino papá mamá el abuelito la abuelita y todo el mundo y hay que ser muy muy este muy hay que tener mucho manejo ¿no? este no se puede exigir antes nosotros preparar damos los insumos para que se preparen una serie de platos ¿no? bueno ahora el alumno es voluntario si lo puede hacer y el profesor le dice le dice a la mamá señora pruébelo pero tiene que ser honesta conmigo ¿no? acá no es su hijita ya ¿qué tal le salió? muy bien no si está rico pero ya le salió un poquito duro el arroz ah ya pero vamos mejorando ¿no? entonces contamos con con el o sea con un equipo de profesores que realmente han hecho un esfuerzo espectacular ¿no? en todas las asignaturas he puesto el ejemplo de los talleres porque los talleres son prácticos vivenciales nosotros por política tenemos viajes de estudio entonces ahí tenemos un tenemos un problema ¿no? ¿cierto? porque para nosotros es fundamental las visitas empresariales las cenas en los restaurantes las visitas a las zonas arqueológicas el programa de museo todas las todas las actividades que estamos haciéndolas hemos podido virtualizar algunas no todas pero las clases todas están virtualizadas pero con el compromiso con el compromiso de que al retorno vamos a tener algunos talleres complementarios que siempre son necesarios para reforzar algunas algunas condiciones resalto nuevamente el esfuerzo de los profesores en todas las asignaturas ¿no? los profesores no les fue sencillo a muchos incluido a mí ¿no? en el primer instante o sea cuando se tomaron las decisiones de pasar a la virtualidad este tuvimos que hacer un esfuerzo y los que de una u otra forma estamos en la coordinación de alguna escuela pues era monitorear a los profesores para entrar al proceso de virtualización que ha sido para algunos un poco más complicados que otros pero hemos sacado adelante los semestres académicos y de buena forma pero sí yo asumo que en todas las instituciones van a tomar estas medidas algunas más que en algunas más que otras por ejemplo me imagino que en las carreras de cocina de UCIL ¿no? este que son puntuales ¿no? entonces tendrán algunos talleres complementarios ¿no? este como nosotros hemos tomado esta decisión y decisión que los alumnos han entendido muy bien ¿no? lo han asimilado muy bien son conscientes no presionan ¿no? porque son conscientes que ante todo hay seguridad ¿no? yo creo que la respuesta va por ahí y bueno atento para cualquier otra muchas gracias muchas gracias Piero tenemos ahora una pregunta para Yanina Robinson Díaz en la coyuntura actual frente a las últimas disposiciones gubernamentales y lo que se viene para el presente año ¿podría usted compartir las propuestas que se vienen evaluando en su universidad a fin que los estudiantes de los últimos ciclos de turismo puedan encontrar facilidades para realizar sus prácticas pre-profesionales? Adelante Yanina por favor Muchas gracias Sí definitivamente hemos visto anoche las nuevas disposiciones esperamos definitivamente sí ayuden a frenar un poco la ola y también nos permita en el vamos a decir corto mediano plazo volver a nuestras actividades habituales lo digo así porque es mandatorio poder retornar el aspecto laboral poder seguir ofreciendo las clases pocas pero presenciales que teníamos etcétera etcétera y también para las empresas yo diría sobre todo uno de los sectores que venía trabajando con dificultades pero sobre todo el sector de alimentos y bebidas descifrado como restaurantes que era el que probablemente se mantenía a mejor ritmo que los vamos a decir que los hospedajes que las agencias de viajes etcétera si todo vuelve en mediano corto plazo a la normalidad pues nosotros como institución en lo particular seguimos trabajando para ofrecer estas oportunidades siempre estamos conectados con el sector empresarial lo comenté en algún momento en mi presentación en el que inclusive había tenido el requerimiento de una persona puntual del sector de ver otras maneras de involucrar a los alumnos ¿no? en prácticas y que les permitiera a ellos también les diera un respiro y ellos se comprometían en formarlos en competencias en desarrollar habilidades esto lo vamos a seguir trabajando y como lo ha mencionado también Sandra existen algunas otras salidas como los voluntariados que no necesariamente muchas veces se pueden trasladar el mismo número de horas pero que sí ayudan de alguna manera nosotros en lo particular estamos ya trabajando y bueno tenemos alianzas antiguas pero estamos retomando las conversaciones con algunas empresas que ofrecen prácticas en el exterior porque pensamos de una manera u otra que probablemente el sector turismo fuera del Perú se active mucho más rápido definitivamente dado que la vacuna ya está presente en muchos países entonces esto le permitiría mucho a nuestros estudiantes poder acceder a prácticas inicialmente en el extranjero definitivamente no es para todos porque obviamente las plazas no abarcaría a todos pero sería ya de un gran alivio a la par que vendríamos trabajando con el sector local para ver estas oportunidades de voluntariado entre otras y es lo que venimos haciendo estamos muy alertas a las oportunidades sabemos ya que se vienen algunas oportunidades por ejemplo en países como España y puntualmente a pesar de que España está bastante complicado pero sí es decir van a estar disponibles probablemente para abril o mayo y también en los Estados Unidos que además son digamos países que reclutan mucho personas para el ámbito del sector turismo en países como el nuestro entonces estamos siempre en la mira estamos aptos para poder acercar a estas empresas a nuestros estudiantes de último ciclo sobre todo y recientemente ojalá que esto haya respondido la pregunta muchas gracias Yanina tenemos una pregunta para Luis Fernando Terry según su experiencia en la universidad Lecordomble en base al balance de los últimos años ¿cómo se podría mejorar desde el ámbito académico la relación con beca 18 y la actividad turística propiamente dicha? Luis Fernando por favor Hola aproximadamente en beca 18 deben haber anualmente a nivel universitario anualmente 8.000 9.000 beneficiarios en los últimos 10 años la cifra debe estar llegando aproximadamente 70.000 de ellos cuántos de esos 8.000 9.000 cuántos se dedican a turismo diría que el porcentaje es bien bajo porque solamente el 24% de todos de esos alumnos que entran a una universidad tienen que ver con carreras de gestión negocios turismo economía si es el 24% y turismo probablemente represente una cifra el 2% es muy bajo el porcentaje de alumnos del total anual de beca 18 por el momento nosotros no tenemos alumnos de beca 18 en una carrera de turismo si tenemos alumnos de beca 18 en otras carreras como gastronomía nutrición ingeniería de alimentos pero yo creo que hablando de política el incorporar alumnos beca 18 es parte de la responsabilidad social de una universidad he trabajado en diferentes universidades y he visto y he notado la resistencia de algunas universidades por tener y participar de los programas de beca 18 y eso está no voy a calificar como de mal o bueno pero lo quiero calificar como que no está alineado con una política de la SUNEDU de responsabilidad social universitaria en principio mi apoyo al programa beca 18 y bienvenidos a los alumnos que integren en segundo lugar apenas ingresa un alumno de beca 18 pues la idea y el compromiso de la universidad que ya ocurre en todas las carreras es hacerle un seguimiento es hacerle un seguimiento de hecho tenemos un departamento psicopedagógico que lo que hace es reunirse con el alumno de beca 18 bueno conocerlo y darle un número de contacto y hacerle un seguimiento puntual al tipo de alumno de beca 18 entendiendo que el 70% de los alumnos de beca 18 son alumnos que vienen de fuera de Lima son alumnos de regiones entonces existe todo un proceso de socialización que es clave abordar y eso es lo que tendría que decir en principio nuestra carrera de turismo no tiene por el momento alumnos de beca 18 si la universidad consideramos que es parte de recibirlos y formar parte del programa de parte de nuestra labor social tener buenos alumnos de diferentes partes del Perú también a los que tenemos que no son de la carrera de turismo les hacemos un seguimiento desde el inicio y sabemos que pueden existir en algunos casos dificultades con socialización con socialización en su entorno de vivienda en su entorno universitario y los acompañamos tenemos un acompañamiento psicopedagógico cuando tengamos alumnos en turismo sin duda alguna nuestro compromiso nuestro compromiso es aprender de ellos la idea la idea de un alumno en beca 18 en una carrera de turismo es fortalecer su industria local es fortalecer su localidad es darle ideas de cómo desarrollar el negocio familiar de cómo desarrollar el municipio o el poblado del que viene tratar de transformar ese alumno de beca 18 en un líder generador del cambio en su localidad en la medida que esté alineado con sus deseos e intereses bueno esa es mi respuesta muchas gracias Luis Fernando Eduardo Eduardo sí me permite agregar un par de palabras a lo que ha dicho nuestro compañero bueno yo yo suscribo plenamente lo que ha dicho Luis Fernando efectivamente sus palabras son exactas y precisas sobre lo que nosotros también coincidimos con él pero quiero agregar otro asunto a todos mis compañeros y a la cámara quiero que sepan esto hay un organismo que ustedes conocen que se llama Pronavec ha llegado a nuestra mano un documento que se lo voy a pasar a ustedes por supuesto porque es público en el que Pronavec tiene su propio ranking para poder calificar a los candidatos de beca 18 a las universidades y ese ranking es más o menos así para que ustedes den cuenta cuán poco llegamos nosotros a la clase política y a la clase gubernamental en qué consiste ese ranking por ejemplo vamos a suponer de 1 a 20 a un candidato de arquitectura 18 puntos un candidato de medicina 15 puntos un candidato de ingeniería no sé civil 18 puntos un candidato de turismo 8 puntos muchas gracias Carlos por compartir esta información importante porque siempre nos lleva en base a la comparación por más odiosa que sea tener una radiografía del momento de la película por dónde vamos y cómo nos ven seguimos ahora la pregunta para Inés Ruiz Alvarado en el momento actual donde las clases están siendo dictadas online virtualmente ¿qué sugerencia brindaría a usted desde su experiencia en la Universidad Científica del Sur para que los señores docentes puedan mejorar su estrategia metodológica en este periodo de clases online? Adelante Inés por favor Muchas gracias Eduardo Bueno sí definitivamente la pandemia nos ha obligado a mirar y mirar no solamente a los docentes sino también a los estudiantes ante estos nuevos retos que es comunicarnos a través de la de la virtualidad ¿no es cierto? Yo creo que en nombre de todos ha sido difícil y hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a dictar clases a través de la pantalla ¿no? Muchos estamos acostumbrados a caminar a interactuar constantemente con el alumno eso ya no lo podemos hacer pero sí existen otras herramientas y otras motivaciones que podemos alcanzar a través de esta herramienta digital primero que nada y haciendo un paréntesis yo creo que el Estado tiene que preocuparse por disminuir o simplemente mejor dicho eliminar esta brecha digital que existe en todo nuestro país sin eso no podemos hacer nada es decir todos tenemos que tener la misma capacidad de poder conectarnos a través de este medio ¿no es cierto? Estos esfuerzos que hacen los docentes por comunicarse constantemente con los alumnos los alumnos no tienen señal se les cae el internet si ya es un reto que los chicos estén recibiendo clases con la familia alrededor madres solteras con niños al lado o sea todas estas realidades nosotros de alguna forma entramos a sus casas y ellos entran a las nuestras ¿no? tenemos que ser muy conscientes los docentes en la realidad hacia donde estamos ingresando desde la universidad hemos venido también con mucha rapidez tratando de incluir nuevas herramientas tecnológicas que no solamente incluyan claro la conversación la charla magistral el PPT en donde yo hablo 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 miro el PPT y bueno ya me responderán los alumnos sino también intercambiar a través de nuevas herramientas digitales estoy hablando desde el audiovisual desde documentales desde no sé videos en donde podamos interactuar hasta también conseguir reuniones virtuales entre los alumnos y los estudiantes en tiempo real entonces estamos hablando de las clases sincrónicas y sincrónicas no solamente la clase que imparte el profesor sino también qué herramientas están utilizando ellos para llegar y motivar a los alumnos y no esperar a que todos los alumnos estén con la cámara apagada echados en la cama esperando que el profesor hable y luego no se sientan motivados porque si ya la realidad es dura nosotros es nuestra tarea nuestra responsabilidad motivarlos y seguir incentivarlos incentivarlos a seguir en este en este rubro que es el turismo entonces estamos aplicando herramientas educativas softwares que nos permiten también bueno la tecnología está avanzando muy muy rápido entonces tenemos simuladores también ¿no es cierto? que nos permiten y los vamos a aplicar en este ciclo que nos permiten también estar en tiempo real y si bien por ejemplo un alumno no puede ahora mismo no podemos tener esta clase práctica perdón en una cocina en una recepción si hay simuladores que nos permiten hacer esto entonces bueno adaptarnos todos a estas herramientas y pensar que vamos a salir con mucha con una mochila digamos cargadas de nuevas herramientas que nos van a permitir afrontar el mundo laboral que estemos bien muchas gracias muchas gracias Inés tenemos un cúmulo de preguntas pero estamos justo con las 12 27 del día 2 horas 17 minutos después de haber empezado vamos a compartir con ustedes ya alterna preguntas que muchas de ellas tienen que ver básicamente con las propuestas normativas basado en la oportunidad de trabajo de los guías oficiales de turismo los especialistas en alimentos y bebidas el pase de guía oficial de turismo orientador etcétera en base a la realidad en provincias nosotros nos llevamos a lo largo de esta jornada la solicitud de nuestro colega Carlos Villena Lezcano que vamos a trasladar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando Carlos hizo referencia al pago de una remuneración mínima vital mensual por practicante poder trasladarlo en otro momento para darle la oportunidad a la empresa que está afectada económicamente y que ese valioso recurso humano ese joven que está por terminar en sus prácticas no pierda la oportunidad como bien dijo Inés al iniciar su insertación toda esta oportunidad que tiene la juventud de poder practicar en la empresa por más de esta coyuntura adversa que haya no podemos perderla y que se mantenga en esa línea vamos a correr traslado Carlos y nos llevamos en el consenso de qué importante sería y esto lo decidirán ustedes autoridades académicas ustedes ejerciendo vuestro rol protagónico de formar al recurso humano que estará preparado y listo para la etapa post pandemia después de la vacuna en pensar en esta lo que podría ser una unión de facultades de hotelería y turismo del Perú para que pueda tener relación con otros tímiles en lo que es a nivel ocupable deseamos agradecerle en nombre de la Cámara Nacional de Turismo Canatur a todos los más de 132 participantes a ustedes seis dignas autoridades académicas de sus presidiosas universidades universidad científica del sur universidad lecordomble universidad peruana de ciencias aplicadas universidad privada norberviner universidad ricardo palma universidad san ignacio de loyola en la persona de inés ruiz luis fernando terry anina robinson piero basetti carlos bien y sandra subieta por su tiempo valioso por toda la transmisión de esta experiencia riquísima que tienen ustedes propuestas sugerencias recomendaciones y seguimos adelante muchas gracias a todos ustedes por su participación por especial encargo de carlos canales sanchorena presidente canatur reiteramos el agradecimiento y damos por culminado este primer foro académico este primer foro del ciclo de foros que tenemos llamado hoy el futuro del turismo en las universidades gracias gracias a todos que tengan muy buenas tardes gracias a todos a todos Gracias por ver el video.